La vivienda, viene el lanzamiento lateral, la mandaba Gamboa, ahí está manejando Cristian Gamboa, buscando para Brian Ruiz, la va a ganar Gamboa, hay una falta que indica Yair Marrufo, y es tiro libre que favorece a Costa Rica, esto que le gusta mucho a Costa Rica conseguir, pero está quieta. Presionó bastante Garrido, pero un poco impetuoso como para no retardar el ataque, sino más bien organizándoselo a través de un tiro libre, que en esto repetimos mucha tensión con Costa Rica. Cuidado con Costa Rica, con lanzamiento de falta, está listo ya para cobrarlo Brian Ruiz, aquí está más bien Esbolaños, lanzamiento que viene, cabezazo, bien en defensa Maynor Figueroa. Ahora buscamos la salida, vamos, aquí vamos con la progresión en el juego de Honduras, la manda Roger Espinosa, se cruza bien en el camino, la zona defensiva de Costa Rica con Gamboa. ¿Sabes qué? Un rompimiento bueno que quien desprendió fue Garrido, pero el pase por bajo fue muy débil, porque insisto, la cancha está alto, el corte está alto y la pelota tiene un rodamiento más lento. El otta que está buscando en zona de ataque, el Chompipe Saborío, la tiene Muma Bernardo que son rivales en la MLS, la ganó Chompipe Saborío, falta, es una plancha ahí me parece, para juzgar esta acción si era para cartón amarillo, para Álvaro Saborío, si es juego peligroso. Ya la vamos a corroborar con la repetición que nos ofrecen los compañeros de la móvil ahí va, sí, era para María esa, esa era para María, para Chompipe Saborío. Este es Muma Bernardo, ese balón que viene, la tenemos, Carlos Costa y buscaba en ataque, recuperación mejor de Giancarlo González. Ahora buscan para Álvaro Saborío, la pelea Saborío va a quedar para Brian Ruiz, mejor Emilio, chocó el balón Emilio, queda para Wilson Palacios, Wilson en la distribución ahora para Boniek, Boniek García, la sigue manejando Boniek, la marcación que le está ejerciendo Bolaños. Ahora encuentra destapado a Maynor Figueroa que tiene que mandar atrás, al portero Noel Bagadales buscando para Noel, mejor la sigue dominando Maynor Figueroa. Tienen que adaptarse los jugadores al corte de la grama, muy recurrente pero es que estoy viendo bastante, tienen que darle bastante potencia al pase para que llegue correcto. La busca Carlos Costa y la va a pelear, la ganó en defensa Giancarlo González. Ahora estaba intentando en el medio José Miguel Cubero, pelota que la tenemos, la domina muy bien Boniek, el balón viene ahora para Carlos Costa y en el toque busca para Roger Espinosa, recuperación mejor de Gamboa. La manda a medio campo para Brian Ruiz, la comadreja la está peleando en el medio campo, la tenemos con Carlos Costa y el toque para Benson, ahora para Wilson, toque de Wilson, buscando para Benson, metido en el área, el disparo, la posibilidad. No le dio buena dirección a la pelota a Jerry Benson. Pero es una jugada de ataque ya en organización, en combinación y penetraron bien en ambos jugadores, tanto Costa y como Benson, sigue Honduras en ataque. Viene el saque, el balón que viene buscando el cabezazo, Jerry Benson, aquí se complica la zona defensiva de Costa Rica y el saque de banda da vivienda. Ya con el lanzamiento lateral, Roger Espinosa dejó para Emilio, manda a centro buscando en el segundo poste la pelea en la zona de ataque de Carlos Costa ante la marcación que le ejerce en defensa del equipo de Costa Rica. Balón que se va a escapar por la última línea, la pelea. Discute, discute el juez asistente porque Costly le reclama. En realidad Costly empujó el pie del jugador costarricense y yo estoy de acuerdo con el juez asistente. Ahí lo van a ver ustedes. El gesto sí es Costly que la tira a la última línea. Saque de meta para Costa Rica. Viene la salida ya de la selección de Costa Rica. Estamos comenzando este partido crucial, trascendental en el estadio olímpico de San Pedro Sula. La manda Keylor Navas. El balón devuelto por Muma Bernardes. Control en el medio de Cubero. José Miguel Cubero dejaba para Junior Díaz. Ahora para Álvaro Saborillo la tiene Brian Ruiz. Sigue Brian Ruiz. El toque. Ahora va a buscar en ataque la selección de Costa Rica por medio de Gambúa. La tiene Gambúa. Lo marca Roger Espinosa. Centro que manda Cubero. Intercepta Wilson Palacios. De nuevo la manda Cubero. Pelota cerca del área. Rechaza la zona defensiva. Y ahora vamos a salir. Vamos con todo. Aquí viene Boniek. La tiene Boniek. Sigue el recorrido de Boniek. Trataba de mandar esa pelota a filtrar. La está ganando Wilson Palacios. Vamos Wilson. Wilson Palacios. Atacamos. Mandamos esa pelota para Arnold Peralta. Se va moviendo ahora. Se queda muy corto. ¿No picó? Al final. Pero es que no le marcó el pase. El pase no se lo marcó Costly. Quedó entre la pelota y el contrario. Quedó muy atrás del contrario Costly. No ejerció el movimiento de desmarque para facilitarle el pase a Peralta. Que interpretó bien la jugada donde debía ir. Pero no la continuó Costly. Ya prepara Keylor Navas. Lista la salida de la selección de Costa Rica. Momentos importantes para ir descubriendo. Ver qué pasa con la lectura del partido aquí en el Olímpico de San Pedro Sula. Maynor Figueroa para Jerry Benson. Benson con Boniek. Se va a quitar una marca. Falta contra Boniek. Una clara falta contra Boniek García. Y estilo libre que favorece a mi país. Vamos a colocar la pelota. Listo para poner la pelota en movimiento. Tenemos a Wilson Palacios para Boniek. Boniek. Ahora Wilson Palacios. Sigue Wilson. Wilson entregando bien para Boniek. Se va a quitar una marca. Ahora va a buscar el toque. Intentando ahora para Roger Espinosa. Roger Espinosa con Emilio. Emilio tiene para centrar. Engancha. Emilio le quedó ahora el toque atrás para Luis Garrido. Garrido para Wilson. Wilson no puede pasar. La tiene mejor Brian Ruiz. La mandan atrás ahora para dominio rápidamente de Borges. Busca en ataque. Atención a esta posibilidad para Costa Rica. Para Álvaro Saborío. La tiene Saborío. Chocó la pelota. No pudo pasar. Y ahora mejor la maneja Emilio que se mete a complicaciones. Salió bien librado. Y la manda atrás para Maynor Figueroa. Y ahora con el capitán Noel Valladares. Pero cubrió muy bien. Muy bien. El movimiento de ataque estupendo de Saborío. Pero la recuperación del espacio por parte de Maynor estupendamente bien. Viene pelota para Roger Espinosa. La pelea va a quedar en rebote. Roger Espinosa. Centro dejó para Costri. Ah, va a buscarse la costriña. Se acomoda. Toca atrás. Deja para Garrido que le puede pegar. No le pegó. Dejó para Boniek. Boniek en el toque. Ahora para Arno Alperalte. El centro y el portero. Keylor Navas. Se queda con la pelota. Se lo adivinaron a Costri. No querías fabricarse el espacio para con su perfil rematar frontal al marco. Encontraron un espacio propicio para rematar. Por último, se recompone en ataque Honduras. Reinicia el ataque corto muy cerca del portero Navas. Y es una buena combinación de Boniek con Peralta. Pero este la culmina con un pase muy fácil para el guardameta Keylor Navas. Ah, Moisés. Tiene más sensaciones de ataque a Honduras ahora mismo. Bien. La salida de Maynor Figueroa. Maynor Figueroa para Emilio. Emilio se quita la marcación que le estaba haciendo Brian Ruiz. Ahora Emilio. Emilio toca para Jerry Benson. Benson que maneja. Benson para Wilson Palacio. La manda Wilson. Se presenta en ataque ahora. Vamos a ver si puede ser buena para Arnold Peralta. Sigue. Va a levantar el centro. Echaza bien. En defensa Costa. Sigue la pelea. No hay nada, dice Jair Marrufo. Ahí está Cristian Bolaños. Del FC Copenhague de Dinamarca. La manda ahora a medio campo Michael Umaña. Y ahí saque de banda la vivienda que favorece a Costa Rica. Segunda vez que aparece desmarcado por derecha Peralta. Tiene que mejorar quizás el centro para buscar justo la llegada del atacante nuestro. O sea, Jerry Benson o Carlos Postl. Pero por la derecha se están creando las oportunidades con Boniek, Wilson. Y el arribo de atrás de Peralta. Estamos viviendo la eliminatoria clásico centroamericano en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Con la señal en alta definición de Deportes Televisión con Canal 5. Para Honduras sigue el mundo. Atención con Gamboa. Gamboa. Buscan ahora. No conecta Costa Rica todavía en ataque. Atención buscando. Penal, penal. Parece falta penal. Nos pareció falta contra Boniek García. Vamos a ver en repetición si Marrufo no la vio. ¿Qué pasó con esta jugada? No sé si considera la intención. Pero Boniek llegaba justo para definir. Cuando ya se había dado vuelta encontrando el equilibrio de su ubicación. Había perdido un poco el rumbo. Pero lo reorientó. Y cuando perfilaba justo para definir. Parece que se tropieza. O el defensor Tico se tropieza en Boniek. Y lo hace perder control. Era una oportunidad. Un gran pase de Maynor Figueroa también. Hay que destacar eso. Ya la vamos a ver con la tecnología de Televisentro. Esa jugada en la que nos parece que hubo una falta penal. Atención. El balón viene atrás. Dominado por Gamboa. Gamboa ahora para Cubero. Cubero toca Bolaños. Buscando para Álvaro Saborío. Mejor la tenemos en defensa. Atención con la salida que la toca ya. Muy bien. La selección de Honduras. Tiene esa pelota para Wilson Palacio. Marcación de José Miguel Cubero. Pelota que tiene dominada. Aquí está manejando en el medio campo. Este es Boniek García. Sigue Boniek. Boniek la manda atrás. Ahora para Wilson Palacio. Buscando directo. El balón que pique llega sin problemas para Keylor Navas. Muy frontal ese pase. Muy frontal. Muy entre dos contrarios. Benson tiene que haber muchísima precisión. Y bastante. Esta es la jugada anterior. Fíjense cómo Boniek reorienta su rumbo. Y ahí es muy casual. Un truco que apenas lo tocan pero no con una intención manifiesta como para cometer la falta. Creo que es muy accidental. Aunque muy cerca a Honduras en la intención de ataque. Buscando mucho el pase frontal. Tanto de Mainor desde atrás como Wilson que lo ha intentado en la línea del medio campo. Bueno ahí se vio que tocar a un adversario no constituye falta. Por lo tanto estuvo en lo correcto. El árbitro del partido Yair Marrujo porque se tropieza solo. Pero ahí el jugador después de tocarlo solamente tocarlo el jugador de Honduras. El ritmo del partido es lento hasta ahora. No hay un sol. Está opaco. Digamos que no hay caída de sol sobre el estadio olímpico. Pero la intensidad del juego es lenta. Saque de banda la vivienda. La vivienda seguros. Los primeros en seguros. Atención que la tenemos. La manejamos. La tenemos con Mainor Figueroa. Vamos Mainor para Emilio Aquistel del Celtic de Glasgow. Emilio Izaguirre para Mainor Figueroa. Trabajamos para hacer ese primer gol. Dándole pensamiento. La selección de Honduras para marcar el primer gol en la portería de Keylor Navas. Viene a recibir. Y este es Carlos Costri. La pelea de Carlos Costri. Carlos Costri. El pase va a buscar en ataque. Fácilmente perdió la posición de la pelota. Tiene que otorgarle el pase en esa zona, Costri, a los medios para él ir a buscar en zona de definición. Más arriba. Porque él no es tan preciso para organizar juego ahí. Porque Honduras tiene posesión. Costa Rica regala la iniciativa. Y está sin prisas, ¿no? También en cualquier momento se puede fabricar el espacio o profundizar en el momento oportuno. Todavía no se dinamiza. Atención. Vamos a ver si Honduras empieza a poner en dinámica este partido en el Olímpico de San Pedro Sula. Atención para Mainor Figueroa. Viene Mainor Figueroa. Atención a la posibilidad para la selección de Honduras. Mainor Figueroa que rompe. La está pidiendo ya Emilio. Tocar en corto para Garrido. Era el recorrido que hizo Mainor. También hay que reconocer que Costa Rica no está presionando. Está muy relajado y muy tranquilo. Así es. Tocando bien. Aquí viene a recibir Garrido. La tiene Garrido. Ahora el toque para Roger Espinosa. Dejaron para Garrido. Toquecito para Emilio. Emilio que enfrenta. Emilio que maneja. Sigue Emilio. Bien por Emilio. Levanta centro. Cabezazo. Pelota suelta. Rechaza. En defensa Michael Humayne. Otra vez la tenemos. Vamos. 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 Aquí vamos con todo con Boniek. Levantó centro. La pelea. La va a ganar Brian Ruiz. Brian Ruiz. Viene esa pelota. Ahora para Christian Bolaños. La maneja Christian Bolaños en el recorrido. La marcación que le ejerce Mumu a Bernader. Va a buscar superarlo. Ahora tocan atrás. Dejaron para Junior Díaz. Junior Díaz con Brian Ruiz. Aquí está el del Fulham de Inglaterra. Tocando bien para Gamboa. La tiene Christian Gamboa. Lateral derecho. Aquí juega atrás. Entregando ahora para Johnny Acosta. Ahí está la zona de tres centrales que tiene Costa Rica. Con González. Con Humayne. Y con Acosta. Sin prisa Costa Rica Orlando. Parecía armar un contragolpe. Le quitó velocidad. Y fue en apoyo hacia atrás. Hasta manejar la pelota. En la línea de tres defensas que bien anuncias. Es un partido de trámite lento. Repito. Creo que Honduras debe tener la paciencia. Para esperar el momento. Porque un partido se combina de muchos momentos. Interpretarlo bien. Y tratar de matar. Tratar de aprovechar las oportunidades que se puedan regenerar. Vamos a ver cómo desarrollamos este partido. Cómo lo empezamos a ganar. Cómo buscamos ganar este partido. Bien Garrido. Con tensión Garrido. Garrido para Arnold Peralta. Arnold Peralta con Buma Fernández. La marcación que ejerce Álvaro Saborío. Sigue esperando Costa Rica. Vamos con la propuesta. Vamos con la salida que tiene Roger Espinosa. Espinosa ahora para Maynor Figueroa. Maynor Figueroa. Manda Maynor Figueroa para Emilio. Sigue Emilio. Emilio que va a buscar hacer la patada. Y tanto la consiguió. Sigue ahora. Cambia de pierna. Está metido en el negro. Levanta. Centro. Se cruza Michael Umaña. Tiro de esquina. Tigo. Se es mal. Se tigo. Muy bien. Muy bien Emilio. En la individual. Se atrevió. La tiró larga. Llegó a pisar el área. Con una muy buena maniobra. Está muy cerca a Honduras. Yo creo que es cuestión de paciencia. Y que puedan saber manejar los espacios. La sorpresa. De ratos parece romper de atrás. Boniek Peralta. Y ahora Emilio Isaguirre. Qué buena iniciativa la de Emilio. Muy buena iniciativa. Ahora Boniek en el lanzamiento. Esquina. Pelota en el cabezazo. Va a quedar suelta. Y mejor la domina Keylor Navas. Y la vaga del Levante de España. Con una carrera ya consolidada en el fútbol español. Para este gran portero de la selección de Costa Rica. Keylor Navas. La manda Keylor. Pelota que va a llegar a zona de ataque. La va a buscar Cristian Bolaños. No hay nada, dice el señor Yair Marrufo. Así que la tenemos. Vamos a atacar. Vamos a colocarnos en zona de ataque con Arnold Peralta. Peralta con Boniek García. Boniek se quita bien la marcación que le estaba haciendo Celso Borges. Toquecito para Arnold Peralta. La mandamos mal. La recuperamos. La busca de nuevo Bolaños. El balón viene de Celso Borges. No salió la pelota. Sí salió. Es saque de banda. Gavivienda. Seguros. Los primeros en seguros. Vamos con ataque. Aquí estamos con la descarga. El manejo de la pelota de Maynor Figueroa. Dejada para Roger Espinosa. La marca que va con todo. Pelota que sale. Y el saque de banda. Gavivienda. Seguros. Los primeros en seguros. Quintaba para más este ataque de Honduras. Pero el pase de Maynor fue con mucha potencia. Así a mitad de altura. No prosperó por esa imprecisión. No se pudo controlar. Pero por la izquierda parecía que podía avanzar más. Lo vemos súper tranquilo a Costa Rica. Sí. Muy tranquilo a Costa Rica. No como es obligado. Pelota que sale. Saque de banda. Gavivienda. Seguros. Los primeros en seguros. Hay que buscar mejorar el ritmo del partido. Aquí vamos con Emilio. Emilio para Muma Bernalde. Vamos Muma. Muma con Wilson Palacios. La marcación que hace Celso Borges. Ahora la pelota atrás de Arnold Peralta para Muma Bernalde. Lo marca aquí. Le quitó la pelota. Saborío. ¿Cómo se recuperó Muma? Muma Bernalde. Vamos entregando para Wilson Palacios. Wilson con Futiquile Garrido. Garrido toca muy bien para Emilio Izaguirre. La marca de Ryan Ruiz. Cuidado. Le tocaba la pelota. Cuidado. Es muy bueno para robar balones Ryan Ruiz. Bueno y también Saborío. Ya Víctor se la tuvo con mano a mano. Sin tener ningún recurso de reposición. Digamos en la última línea. Por ejemplo son pelotas fáciles que las estamos dividiendo y haciendo crecer a Costa Rica. Viene Ryan Ruiz. Capitán Ryan Ruiz. Para Cristian Gamboa. Gamboa. La manda Gamboa. Viene a medio campo para Celso Borges. Borges con Acosta. Acosta ahora para Michael Humaña. Humaña para Celso Borges. Se va moviendo en defensa. El reflégue de Honduras. Pelota al ataque. Cuidado que llega Costa Rica. Ficó la pelota. Y el portero Anahí Magalárez. Antes que Cristian Bolaño. Hace un buen movimiento Cristian. Amagó ir a recibir en corto. Y dio la media vuelta. Y se fue al espacio. Al espacio que no pudo recuperar Peralta en el movimiento. Wilson Palacios. Vamos a darle pensamiento para sacarle provecho a esta acción. Emilio Izaguirre. Emilio. Emilio que manda atrás. Y toca con Maynor Figueroa. Maynor Figueroa para Muma Bernardes. Muma. La marca que está haciendo Álvaro Saborío. Llega Brian Ruiz. La tiene Roger Espinosa. Puede hacer el cambio. La recuperación de Costa Rica con Cristian Bolaño. Se mueve a gran velocidad Junior Díaz. Lo van a buscar a Junior Díaz. Aquí viene Junior Díaz. Vamos a buscar mandar el centro. Va a llegar a tapar. En defensa Muma. La manda atrás. Viene para Bolaño. Bolaño es en el centro. Pelota que va a segundo poste. Y se pierde por la última línea. Cuidado. Dejan armar a Costa Rica. Bueno, sí. Porque Roger le apretaron cuando buscaba profundizar con Arnold Peralta. Que desprendió al ataque en el movimiento. Y como quedó botado, pues Costa Rica por ahí inició el ataque. Que finalmente no termina con un buen crédito para él. Vamos con la salida con Noel Pagadar. Marcando, presionando Costa Rica. Tratando de desbaratar el juego de Honduras. La gana José Miguel Cubero. Cabezazo que recibe sin ningún problema. Maynor Figueroa. Maynor Figueroa para Wilson Palacios. Ahora la tenemos. Vamos a salir. La tocan ahora para Boniek. Buen control de Boniek. Trastadilla a Boniek. La marca le va a quedar a Bayan Luis. Hay una falta contra Boniek García. Rápidamente Maynor Figueroa. Maynor Figueroa para Emilio. Emilio se apoya con Roger Espinoza. Viene para Carlos Costi. Aquí está Carlos Costi. Se busca hacer la costilla. Sigue Carlos Costi. Aquí la va a buscar hacer de nuevo. Pero no le está. No le está. Le está que de banda. La vivienda seguro. Los primeros en seguro. Ahora también ofrece demasiada... Demasiada... Se pierde la sorpresa. Estos son los detalles que no... Durac no debe permitir que vayan creciendo. Imprecisiones como esa. No controlar una devolución tan fácil como Emilio Zagirre porque ya le ofrece la pelota. Bueno, Costi se ha metido en una discusión con Johnny Acosta que creo que colabora con Costa Rica. Da la impresión que Costa Rica está como disfrutando el partido. A mí me parece lo que dice Costa Rica. Si no te apures yo no me apures. Este es el ritmo que le pone Costa Rica y que hay que romper. Hay que romper ese ritmo. Y en realidad cuando Costa Rica empieza a armar es cuando nosotros perdemos la pelota. A veces innecesariamente. Cuando tenemos oportunidad para seguirla. El saque de banda. El balón lo va a recibir en defensa Honduras. Aquí está tocando atrás Muma Bernalde. Dejó para Noel Valladares. Capitán Noel Valladares para Muma Bernalde. Está moviéndose por la derecha Arnold Peralta. También la pide en la zona defensiva Maynard Figueroa. Prefiere jugar con Arnold Peralta. Marcado por Christian Dolaños. La sigue manejando Arnold el del Rangers. Balón que sale y el saque de banda. La vivienda seguros. Los primeros en seguros. Desapareció cualquier tipo de sorpresa. Todo está medio anunciado. Y ahí es donde nuestra selección debe romper el ritmo. Como ahora. Esperemos que tenga un mejor sentido de ataque. Está dentro de Emilio y está aquí rebuscando. Muy cerrado el centro de Emilio. A la llegada de Carlos Cosli. Así es. Atención que viene ahora. Este es Gamboa. La manda Gamboa. Llega la marcación de Emilio. Ahora para Carlos Cosli. Dejan para Emilio. Emilio le puede pegar. Sigue Emilio. No le pegó. Ahora va a buscar el acomodo. Dejan ahora para Boniek. Vamos. La tiene Boniek. Sigue Boniek. Sigue Boniek. Se quita bien la marcación de Michael Dumaña. Va a enfrentar de nuevo a Emilio Rías. Toca la hora para Jerry Benson. Aquí está Benson. Se le fue la pelota de la última línea. A Jerry Benson. Sigue Juan Carlos. Y viene a narrar ahora. Y deseamos que vengan los goles. Salvador Nasralla. Bueno. Pintaba para terminar mejor esa jugada. En realidad. Porque Boniek hizo un par de maniobras. Y quedó en cada una de ellas. Con la oportunidad de centrar. Nunca se decidió. Se apoyó en Benson. Y decide ser la individual totalmente larga. En el control. Y regalándosela prácticamente a Costa Rica. Gracias. Vamos a ver qué pasa en estos 22 minutos. ¿Qué le quedan al primer tiempo del partido? Aquí está la selección Catracha. Dominando la pelota. De derecha a izquierda. Se mueve el equipo hondureño. Sale Emilio Isaguirre. La tiene Emilio. Lo marca Sabarillo. Ahí la pelota jugada con su compañero Figueroa. Figueroa la juega para el capitán Noel Valladares. Estamos en San Pedro Sur. En el Estadio Olímpico Metropolitano. Aquí la viene manejando la Muma. Transita Honduras. La pelota viene para Wilson Palacios. Palacios empuja buscando la pelota Gosli. Sin embargo la roba Costa Rica y se va al ataque con Bolaño. Se acerca a Volcan Boa. La va enganchando para Brian Ruiz. Falta que el árbitro indica. En perjuicio del jugador de Costa Rica. Cubero. Tiro libre para los ticos. Y a Irma Rufo. Parece que Johnny Acosta le dijo algo a Costly. Porque Costly le quería hacer la costita línea. Entonces le dijo a mí no me la vas a hacer. Y ahí se produjo esa discusión que vimos hace un par de minutos atrás, Juan Carlos. Sí, parte del juego que a veces se desata en los duelos particulares. A ver quién descontrola a quién primero. Partido número 126 de la selección hondureña en eliminatorias mundialistas. Hemos ganado 62. Pero hemos perdido 32. Y empatado 31. Aquí está el equipo tico que pierde todo el tiempo del mundo para lanzar este tiro. Porque por supuesto ellos quieren que el tiempo pase y el calor no les agobie. Frente a la pelota Cubero. Cubero con D de burro. Viene Cubero. Empieza la pelota. Aquí viene Brian Ruiz. Levanta un centro malísimo. Sin embargo la pelota la alcanza por ahí. Bolaños. La tiene Bolaños. Se intenta apoyar con Díaz. Aquí la tiene Bolaños. La pasa para el punta derecha. Viene devolviendo con un frentazo en la defensa el equipo. Viene cabeceando Espinosa. Y la pelota viene para Wilson. Ahora desde atrás Emilio. Va buscando ahí a la lucha de Roger Espinosa. Me parece que tienen que sumarse un poco más rápido los jugadores catrachos al ataque. Juan Carlos. Tiene que ver más sorpresa. Porque lo que me preocupa es que esté despertando a un equipo tico que está en siesta. Pero por cuenta propia. Y que no lo vayamos a despertar. Y buena hora para dormir siesta. Viene la pelota el equipo hondureño. La tiene Bonilla y García. ¡Vamos Honduras! La tiene Bonilla y García. Se acerca a Bonilla. Se desbaca Espinosa. Viene para Espinosa. Se va sumando Isaguirre. La tiene Espinosa. Aquí está Espinosa. Viene Roger Espinosa. La juega para Isaguirre. ¡Vamos Honduras! La tiene Emilio. La juega peligrosamente el equipo hondureño. Aquí intenta conectarse el cuadro catracho. Sin embargo, Bonilla y García la va perdiendo. Y la tiene Saborío. Una acción individual demasiado arriesgada. Entre cuatro era difícil salir para Bonilla. Pero es que Bonilla vino de la derecha conduciendo, conduciendo porque tampoco se le desmarcan como para generar una sorpresa. Bonilla está chiñando la pelota para ver qué pasa en adelante. Pero nadie se le desmarca. Bien, necesitamos que el público también se ponga un poco más entusiasta. Veo demasiado silencio aquí en el estadio. ¡Vamos Honduras! La tiene el equipo, el equipo tico. Sale jugando en defensa. La pelota viene para Johnny Acosta. Lo viene a marcar Roger Finosa. El zapatazo de Acosta a campo rival. Fácil para Maynor Figueroa. El jugador del Hall City se la cabecea al hombre capitán. 36 años, Noel Valladares. Mundialista con Honduras en el campeonato mundial de Sudáfrica hace casi cuatro años. La viene jugando Garrido en dirección de Figueroa. Y Figueroa se la da para la Muma. 31 años tiene Muma Bernaldez. Allá juega Peralta. Peralta entrega para Jutiquile Garrido. La tiene Garrido, el más joven de la selección hondureña. Se la entrega a la Muma. La Muma levanta centro buscando a Cuskli. Offside, sí, posición adelantada. La indicó el árbitro. Exactamente. Costa Rica regala la iniciativa, le regala la pelota, le regala el espacio hasta cierto punto. Hasta el medio campo. El juego, así como está, tiene una pinta de entrenamiento. Pero tiene que alguien sacarlo de ese tramo. El gol. El gol. El gol. Lo saca de esa parcimonia que tiene Costa Rica y Honduras. El problema que tiene Honduras es que cayó en esa parcimonia de Costa Rica. Costa Rica está imponiendo el ritmo que le conviene. Y eso es lo típico de este pinto. El señor que dirige a la selección tica. Bueno, ahí se consiguió realmente Peralta que le ganó el espacio. Mainor suponía que, o pudo suponer que Peralta tenía controlado porque el pase superó a Víctor. Tiro de esquina para Costa Rica. Tiro de esquina de Tigo. Tiro de esquina de Tigo. C Smart, C Tigo. Tiro de esquina que favorece al equipo costarricense. Va a lanzar ahí Cristian Bolaños, el número 7. Tiene a su lado al capitán Brian Ruiz. Cristian Bolaños, ese es el peludo que lleva la vincha. En la frente viene el centro. El cabezazo sale del campo. Al conventor de cabeza, Saborío. Y ojo con Saborío que tiene fuerza para ganar espacio en el salto. Es una muy buena técnica. Es hijo de Álvaro Grant McDonald. Que fue de la selección tica por muchos años. Y que lo tuvo por fuera de su matrimonio. A este Saborío, por eso no se llama Álvaro Grant. Pero se llama... Atención, va atacando el equipo pico. Hay falta ahí, Juan Carlos. Sí, sí, una falta gravísima que el árbitro en realidad perdona a la María. Porque es una intensidad en la llegada a la pelota. Como vemos aquí, fíjense. Hay una entrada bastante fuerte realmente. Ha perdonado a Peralta con la tarjeta de amonestación. Y esto es lo que a veces hace despertar a los contrarios. Porque son faltas que muchas veces se puede evitar. Y tomando en cuenta que Costa Rica tiene buen recurso del juego aéreo. Como vimos en la jugada del tiro de esquina anterior. Así es. En 1955, cuando los ticos eran buenísimos, nos ganaron en Tegucigalpa. Pero fíjense que no sancionó la falta. No, ha indicado lateral da vivienda seguros. Favorable al equipo tico. Aquí viene el lanzamiento. La pelota la viene buscando Giancarlo. Sin embargo, despeja Costly en la defensa a Catracha. Está muy retrasado todo el equipo hondureño. Están todos en el último cuarto del campo. Estamos muy lentos en la transición de defensa a ataque. Y hay problema. Nuevo lateral da vivienda seguros que favorece al cuadro Catracho. Vemos a Giancarlo González que se había incorporado al ataque. Ahora retrocede y ya se juega la pelota. La tiene Pulsa Palacio. Palacio se entrega el balón en defensa para Maynor Figueroa. Empuja la pelota Maynor Figueroa. Sale jugando el equipo hondureño. La tiene Emilio. El jugador del Celtic de Escocia entrega la pelota para Garrido. Garrido la juega para Peralta. Aquí está Peralta. Y ahora la Muma. Y ahora Maynor Figueroa del Hoc City de Inglaterra. Vamos Honduras. Levante la cabeza. Vía Maynor Figueroa. Se apoya en el medio con el más joven. Con Garrido. Garrido la pasa para Roger Espinosa. El del Wigan de Inglaterra juega la pelota. Viene para Izaguirre. Izaguirre para Wilson Palacios. Vamos con Wilson Palacios. El pase en dirección de Jerry. La tiene mención en el área. La tiene mención en el área. En el centro de Benzón. La pelota viene picando. Sale jugando Costa Rica. Pasó el peligro. Y ahora el contragolpético. Viene para Saborillo. Saborillo que empuja la pelota. Viene a grandes estancadas. Devorando yardas por derecha a Gamboa. Gamboa que entrega la pelota. Atención porque no pudo bolaños. Y la quita el equipo que ha traído. Atención. Vamos Honduras. La tiene Wilson Palacios. Palacios lo toca para Boniés. La perdió Boniés. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Bueno, en precisión en la salida. Es lo que te digo que no hay sorpresa. Pasamos muy lentos en el ataque. Y hay un pase sencillo que no puede controlar. Boniés arma de nuevo un contragolpe del equipo. El padre del árbitro. El señor Antonio Marrupo. Fue árbitro FIFA mucho tiempo. Y perteneció a la comisión de árbitros. De el hermano país Azteca. Viene manejando la pelota. El equipo hondureño en defensa. Aquí está Emilio Izaguirre. Este jugador entrega en el medio para Garrido. Garrido la toca. Con Boniés. Este la juega para Wilson. Vamos Honduras. Estamos en campo rival. La pelota la tiene Wilson Palacios. Atención. La viene tocando el equipo hondureño. Conte Rubensón. Se trata de armar. Con una patrimonio tremenda. Corresponde lateral de Vivienda Seguro. Cero para Costa Rica. Cero para Honduras. En este partido eliminatorio. Honduras obligado a ganar. Lateral de Vivienda. Seguro la toca para Izaguirre. Izaguirre para Roger Espinosa. Aquí va Kumpo Espinosa. Trata de ganar la última línea. Marqueda otra cosa. Cintro de Espinosa. El portero Keylor Navas. Atenaza la pelota. El guardián del levante de España. Sí, buena. Una incorporación de Roger por la izquierda. Con mucha fuerza. Atrevimiento. Aquí lo vemos. Gana el espacio. La tira adelante. Potencia. Centro un punto bastante corto. Y Costly llega por detrás. No sé si al final lo alcanza a tocar. En todo caso no se ve intensidad. Como para que Keylor se quede el rato que se está quedando. ¿Sabe lo que le dice Keylor Navas? ¿Qué dice? Me lesionaste en el 2009. ¿Me quieres hacer la misma de nuevo? Recordemos que en aquella jugada que el árbitro Chiquidrácula invalidó el golpe de Mauricio Savillón. Saludos a Pinalejo. Pues en esa jugada Cosly lesionó a Keylor Navas que fue reemplazado por González. ¿Lo toca? Sí, pero... ¡Por favor, Keylor Navas! ¡Si te tocó la espalda, no la nuca! ¡Luego te damos en la nuca, Keylor Navas! ¡Keylor Navas! Sí, pero ganó dos minutos ahora de reposo. ¡Sí, mentirosillo! 62 años tiene este señor que vocifera y que se llama Pinto. Jorge Luis Pinto. Hay tiro libre favorable al equipo Tico. ¡Keylor Navas, portero del Levante de España! Va a lanzar, ha recibido solo cuatro goles. Dos le metió Estados Unidos y dos le metió Panamá en esta eliminatoria. Pero faltan los que les meterán duras hoy. Llegamos a 33 y medio de la primera parte con el marcador en blanco. No se desesperen que apenas pasamos la primera o tercera parte del partido. En San Pedro Sula se fue el sol. Se fue el sol, las nubes tapan el estadio olímpico. Tiene la pelota el equipo catarracho. Va con la izquierda Maynor Figueroa. Se apoya en Emilio. Aquí está el hombre del Celtic de Escocia. Perdió la pelota. Reconquista Cubero. Desde atrás mete la pierna el cuadro hondureño. Sin embargo, a recuperar viene Garrido. Entrega para la Muma. La Muma que empuja. Viene para Roger Espinoza. Está destapado Boniek. La tiene Boniek destapado y se agirre. Ahora por derecha descuelga Peralta. Alcanza Peralta. Se va acercando Peralta. El del Rangers de Escocia. Entrega para Jerry Benson. Más tarde atrás Benson. Aquí está dominando Honduras todavía. Peralta empuja la pelota para Boniek. Boniek cambia de frente buscando a Wilson. Se cayó. Wilson. Se recupera Wilson. A viene Wilson. Tiene paso de Wilson peligro. Cual es hace el defensa por Humaña. Insiste Honduras. Desde atrás. Vamos. Métale. Póngale. A la izquierda. Métale para Isaguirre. Métale. Isaguirre. Toca para Cumpo de Pinoza. Pinoza abárrese. Atención Boniek. Pelota picando. ¿Dónde está Kotlin? Llega Wilson. Peligro de gol. Peligro de gol de Wilson. Wilson en el área penal. Me apareció penal. No. 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 Creo que se tira. No se acarreaba a María realmente. Que pena porque pintaba la jugada para ir por más. ¿Qué pasó Bobo Esponja? ¿Qué pasó Bobo Esponja? Vamos a ver la reiteración. Se tira, dices tú. Sí, digo que se tira. Bueno. Pensando en la esponja. El querido Bobo. Ahí está el portero Keylor Navas. Lanzando la pelota a campo rival. La va buscando Emilio. Va cabeceando Brian Ruiz. Todavía la tiene el equipo hondureño. Maino Figueroa. Maino se va a apoyar. Pero prefiere jugarla solo. Maino Figueroa. Y lanza un zurdazo a campo rival para darle chamba a su delantero Kostli. Que la lucha contra tres. Y la pierde. Pero pitó antes la falta de saborío. Permitió al árbitro contemplar el avance de la jugada. A ver si había prosperidad en el ataque de Honduras. No lo hubo. Y viene atrás a darle la pelota en el tiro libre en defensa para el equipo nacional. La verdad es que Honduras le ha hecho mucho daño a Costa Rica en eliminatorias. Ellos no se hicieron daño con un 0 a 0 en noviembre del año 2004. En el estadio Morazán de esta misma ciudad. En realidad Costa Rica no anota un gol todavía en San Pedro Suel en eliminatorias. No. Pero han habido dos partidos nada más. El 4 a 0 y el 0 a 0 del 11. Exactamente. El 4 a 0 del 2009 y el 0 a 0 del 2004. Bueno, la tiene Kostli. Se acerca. Kostli. Kostli. La juega. Para Bob Esponja. La tiene Wilson. 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 Vamos. 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 Wilson. Wilson. Peligro de gol. Wilson para tirar. Wilson la busca y revienta la pelota a la defensa. Y si es que Garrido todavía la viene buscando Costa Rica. Aquí viene el contragolfe. Viene a reconquistar Boniette. Lápido. Vamos a enduir. Ponle tiempo para Peralta. Vamos Peralta. Se suma Peralta. Peligro de gol. Viene el gol. Atención. Viene el gol. Viene el gol. Atención. Y después go Costa Rica. No puede ser. Todavía viene el peligro. Atención. Levanta acento. Va buscando. Wilson. Atención porque aparece Kotli. Le llega la pelota a Emilio y Saguirre. Llega Emilio. Emilio para centrar. Y vencer todo de Emilio. Peligro de gol. De cabeza. Despeja la defensa. Estamos cerca del gol. Cada vez más caliente el gol. Cada vez más caliente el gol. Viene la pelota para Garrido. La pelota Garrido. La juega para Peralta. Peralta levanta. Centro. Que marca el árbitro. Nada, nada. Sigue en ataque. Sigue en ataque. La tiene Emilio y Saguirre. Se desmarca. Roque refiere salir el paso para Roque. Recorta Roque. Entrega para Emilio. Emilio para tirar. Emilio para centrar. Y en el centro entra Kostli. Cabezazo Benson por arriba. Sí, no fue tan conveniente para el remate. Pero bueno, huele a gol. Eso hay que reconocerlo. Sobre el final del primer tiempo. Honduras ha estado en ataque un buen rato. Y eso es importante. ¿Qué es lo que se cayó? El número de pantalones. Casi como estallado. Se derrumbó. Se derrumbó. Y en la medida que vayan avanzando los minutos. Se van a empezar a derrumbar. Va a sentirse más pesado. No, dejalá Honduras pueda. Y este que sea el símbolo. Como para interpretar esa intensidad que merece el número de pantalones. Saludamos a los compatriotas que miran esta transmisión. Y nos escuchan en los Estados Unidos de América. A todo ese millón de hondureños. Un abrazo grande. Fuerte. Con pasión. Viene la pelota Cristian Bolaño. Se entrega la pelota para Brian Ruiz. Ruiz la juega para Cubero. Cubero que la juega en el medio campo. El equipo tico la tiene. Aquí avanzan los picos. Cero por cero el marcador. La juega Bolaño. Buscando Saborillo. El pared viene para Brian Ruiz. Cruz estupendo en defensa de Maynor Figueroa. Figueroa entrega para Emilio. Emilio lanza de surga. Golpea de cabeza. Va buscando Benson. El balón a la deriva. Todavía la tiene Celso Borges. Era, perdón, el jugador número tres. El balón viene ahora controlado por Brian Ruiz. El capitán que es del pulgán de Inglaterra. Balón controlado para Bolaños. Lateral, perdón. Los presionaron hasta Carlos del Camo. Lateral de Vivienda Seguros. Pondré movimiento en el equipo tico de Inglaterra con Emilio Zaguerra. Por supuesto, nuestro saludo para Ocotepeque, Santa Bárbara, Copán. Para La Ceiba, para Pela. Mañana voy para Pela. Bañarme en las playas más bonitas de Honduras. Las playas de Pela. Viene con la pelota Arnold Peralta. La va jugando Honduras. Hay que apretar. Hay que meterle. Hay que subir el ritmo. Hay que salir de la parcimonio tica. Para marcar el primer gol. El balón viene para Izaguirre. Se desmarca Espinosa. La pelota de cabeza de vuelta por Costa Rica. La tiene Emilio. Y ahora aparece el jugador Figueroa. Figueroa para Guerrido. La tiene el más joven sobre la cancha. Perdió la pelota Wilson Palacios. Va reconquistando ahora Saborillo. Saborillo que se arma cuando la pelota cae para Peralta. Atención Peralta. El balón viene para Boniec. Se acerca a Boniec. Se desmarca a Benson. Siga a Boniec. Pelota para Benson. Demasiado. Muy larga. Muy larga. Buscó la profundidad en balón filtrado. Pero creo que debió esperarlo un poco más. Para mandarle el pase filtrado y en profundidad. Costa Rica tiene alineados en la última línea. Sí. En el medio. Finalmente termina con cuatro. Para solo sostener un ataque cuando no tiene la pelota. A Saborillo. Le otorgan la pelota. La iniciativa y Wilson se ha metido en más de una ocasión entre esas dos líneas. Es una buena forma de penetrar una estructura defensiva fuerte de Costa Rica. Bien, atacando al equipo hundureño. La tiene Jutiquile Garrido. Garrido que empuja la pelota en dirección de Roger Espinoza. Vamos a Espinoza. Tercica a la Espinoza. Alcanzan la pelota. Espinoza mete centro a Espinoza. La línea a buscar Benson. Llega primero Keylor Navas. El guardián de Costa Rica se hace de la pelota. Faltó más acompañamiento ahí del resto del equipo porque el esfuerzo de Espinoza fue grande. El pase es largo. Tiene que ir con gran esfuerzo a buscarla. Y por eso se deshace de él, de la pelota para ver si alguien llegaba. Pero nadie llegó. Empiezan a calentar los jugadores suplentes de Honduras. En este momento el profesor Gutiérrez ha levantado de sus asientos a los jugadores suplentes de Honduras. Entre ellos Edgar Álvarez. Para cualquier cambio que precise el señor Luis Fernando Suárez. El técnico colombiano de la selección que atraca cuando la tiene Garrido. Hay falta contra Garrido. Invita el juez. Tiro libre favorable a Honduras. Bien Garrido. Esa jugada como controló a Ryan Ruiz. Aquí se lo sacó finalmente también a Ruiz que se vio como impotente hasta cometerle falta. Vamos, hay que tener fe, hay que tener coraje, hay que tener actitud. Hay que tener compromiso, hay que tener lealtad con el compañero para desviar en el campo. Necesitamos eso. Honduras ante una gran posibilidad. Tenemos 11 puntos en la tabla de posiciones. Los ticos tienen 15 y ya están clasificados. Necesitamos ganar. Hoy en la noche transmitiremos desde México en vivo el juego de México contra Panamá. Siete de la noche. Viene con la pelota Muma. La Muma levanta a centro. Viene buscando a Costley. Le baja con el pecho. Sin embargo, mala entrega. Reconquista Costa Rica. Aquí está Brian Ruiz. Entrega la pelota en el medio campo para Borges. Va cayendo. Víctima de falta. La pelota saldrá por la raya lateral. El árbitro dice que hay tiro libre para los ticos. Se durmió Wilson ahí. Se durmió en el control que hacía en apoyo Carlos Costley. Lástima. 28 goles con la selección nacional. Carlos Costley debutó en la selección en 2007. En esta eliminatoria le metió dos a México. Uno en cada partido. Uno en México y otro aquí en este estadio. Yo creo que te fijes en Suárez. Él está más ansioso de que llegue esa intensidad. Los está animando desde la línea. Pero no sé si es el ambiente. Si es tan pesado lo de las piernas. No solamente los jugadores de Costa Rica. Sino solamente los nuestros. Y el pasto está alto. Pero Honduras escoge el corte del pasto. O sea, si Honduras lo puso alto es porque quería perjudicar a Costa Rica. O sea, siempre que nuestros futbolistas se adaptan más al pasto alto. El equipo local riega si quiere. Lo corta bajito. Lo corta alto. Y esas son las ventajas de ser locales. Hay falta. Indica el juez. En perjuicio de Carlos Costley. El atacante número 13 de la selección nacional. Llegamos a los casi 43 minutos de la primera parte con el marcador 0 por 0. Hay que meter un gol para ir al descanso. Hay que meter un gol para ir al descanso. Vamos a ver, Izaguirre. Frente a la pelota está Emilio. Creo que Honduras no apura. Suben todos los jugadores. Ahora Honduras espera que sus compañeros... Espera a Emilio que sus compañeros se vayan para el ataque. Pero se pierden minutos maliosos. Estos minutos que después al final se pueden extrañar. Frente a la pelota de Emilio. Temores y más, Emilio. ¡Vamos, Marrupo! ¡Vamos, Marrupo! A ver si es cierto que no existen los Estados Unidos. Piro libre favorable al equipo hondureño. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Al buen sanguchito? Atención, viene el lanzamiento de Emilio. Viene centro peligro. El cabezazo en defensa cayéndose. Giancarlo González. Y hay tiro de esquina. Y el tiro de esquina. Tigo. Tiro de esquina. Se smart. Se tigo. Tomó la tensión la demora de Emilio. Porque hasta el Víctor Fernández le exclamaba de la tirada. Hay torner favorable a Honduras. Va a lanzar Emilio Izaguirre desde la pinta derecha. Con pierna izquierda. Frente a la pelota de Emilio Izaguirre. Se tira en la sanita de esquina de Emilio Izaguirre. Atención, Tostly. Cabezazo. Muy marcado, Carlos Tostly. Y la verdad que a Pinto. Pinto vino en el 2004. Hice un juego parecido. En aquella eliminatoria. Para llevarse un empate. Hacia tiempo. Hasta se hizo excluir. Ese segundo tiempo. Ay, Dios mío. Hay que meter gol en cuanto empiece el segundo tiempo, Orlando Ponce. Aquí está a los 44 minutos. El equipo hondureño para lanzar un tiro de esquina. Aquí viene Juanino García. Lanza a Bonilla. Peligro de gol. Entra. Cabeceando Palacios. El balón le cae. Peligro de gol. Atención, viene el gol. El remate que se estrella violentamente en el defensa. Y va a la raya lateral. Lateral de vivienda seguros después del tiro de la muma. Sí. Quizás en el armado fue un poco demorado. Y permitiéndole que no le dejaran espacio. Pero iba a dar mucha potencia. Honduras sigue en ataque. Atención. Tiene hambre la muma. Tiene hambre la muma. Viene despejando Brian Ruiz. El despeje de Brian Ruiz a campo rival. Aparecerá el portero Noel Valladares. Y entrega la pelota Noel Valladares. Y se van a jugar tres minutos adicionales. ¡Uy, qué feo! Se cortan las uñas ese cuarto de Arquitron. Aquí está el lanzamiento. Cabeceado en defensa por Johnny Acosta. Alcanza a Roger Espinoza. La pelota viene para Emilio Zagirre. La tiene Zagirre. Zagirre pasa la pelota para Jutiqui Garrido. Aquí está Garrido. Garrido. La manda por derecha para Peralta. Venga Peralta. Se acerca Peralta. Del Rangers de Escocia. La tiene Peralta. Pagan por rival. La tiene... ¡Este jugador lo va barriendo Bolaños! ¡Le quitó la pelota Bolaños! Tiro de puerta para los picos. Debió haberse entrado antes. Porque si él no se tiene la confianza y la determinación para ir a la última línea. Debió haberse entrado antes. Quiso buscar la falta. En realidad, el árbitro acertaba. Viene la letra H al 35-79. Y aquí va a ganar el partido y va a estar al final en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo. Va conduciendo la pelota el equipo hondureño en defensa. Parece que todos se quieren ir a lavar la cara y a cambiarse la camiseta que debe estar como la mía. ¡Empapada! La tiene Noel Valladares. Entrega la pelota en defensa para la Buma Bernabéz. Transitando aquí. Es el problema de jugar con calor, digamos. Que uno dosisplique energía para que te alcance para los 90 minutos. Sí, ¿no? Y en realidad puede afectar a uno como a otro, ¿no? Pelota en dirección de Benson. Vamos Benson. Alcanza Benson. Cabezazo. Busca atacos. Le despeje de la defensa. Se mira segura esta defensa pica. A pesar de todo, los picos se miran bien ordenaditos y tranquilos. La tiene Brian Ruiz. La va peleando con Spinoza. La consigue Gamboa. La juega Goncelso Borges. Viene el pase. Va buscando hacia adelante. Atención porque la tiene Bolaños. La juega para Saborillo. Saborillo entre dos. Sin embargo, triunfa la Muma. La tiene la Muma. La Muma. La Muma. Vamos, Muma. Entrega para Bonilla y García. La tiene García. La tiene García. Desbárquese por derecha. Peralta. El árbitro indica una falta. Tiro libre. Sí, aunque ya se lo había sacado. Bonilla estaba como para... Para captar el pase y generar sorpresa. Porque lo que no tenemos es sorpresa. Ahora saludamos a la gente de las Islas de la Bahía. De gracias a Dios. De la paz. A la gente del departamento de Valle. En Choluteca nos están viendo en vivo. En pantalla gigante. También en Comayagua. En Ciguatepeque. En Honduras se entera. En Intibucá. Ahí está la gente viendo en Santa Bárbara. Últimos minutos de la primera parte. Todo Honduras está unido. Aquí en el estadio hay gente de toda Honduras. No solamente gente de San Pedro Sula. Hay gente de Langia. Hay gente del sur, del norte, de oriente, de occidente. Hasta un muchachito que me atajó un penal el sábado en Ilama. Yo le atajé el penal a usted. Me dice el otro día en un saque que hicimos en Santa Bárbara. Está presente en el estadio. Maneja la pelota el equipo. El equipo Catracho la va botando. Juntos y qué legardido. Porque estaba muy adelantado Peralta. Tiene que hacer un gran esfuerzo para evitar que la pelota salga. Y el árbitro dice que hay lateral. Da viviendas seguros que favorece al equipo de Costa Rica. Es que si el pase iba para Víctor, iba muy alto y complicado. Y si iba para Peralta, estaba muy distante del punto donde le caía la pelota. Es que regala un saque de manos. Terminó el partido. Primera parte. Ha terminado la primera parte. Cero para Costa Rica. Cero para Honduras. Felicidades México por el resultado. Pero faltan 45. Y ahí los vamos a reventar. Una pausa comercial. Comentarios de Copán Álvarez y de Naúm Espinoza. Al regreso de los comerciales. Comentarios de Copán Álvarez Mensajear cuando lo debes es incorrecto. Pero mensajear cuando manejas es fatal. Deja de mensajear mientras manejas. Y cosas seguros. Comprometidos a ser mejores. Ser un verdadero catracho es comprar lo que fabrican humanos hondureñas. Es consumir de lo que nace en nuestra tierra. Querer a Honduras es preferir los sabores únicos de nuestra gente. Porque al comprar, consumir y preferir lo hecho en casa. Activas la economía, generas empleo, promueves desarrollo y haces más linda tu casa. Cicosa. Comprometidos a ser mejores. Próxima. Mi amor, espero que mañana te vaya mejor. Estoy cansado que miles de hondureños toquen puertas y no encuentren trabajo. En mi gobierno eso se acaba. En mi gobierno, comienza el empleo. Bienvenidos a la nueva web de Televisentro. Más videos. Transmisiones en directo. Muy buenas noches, Honduras. La información más actual. Todo al alcance de su mano completamente gratis. Noticias, deportes, entretenimiento, lo mejor en estilo de vida. La mejor programación de nuestros cuatro canales. Y para los más sociales, toda la interactividad para comentar y compartir la información con sus amigos. Televisentro.hn, la nueva forma de ver la televisión. Solo Juan Orlando ha luchado por la policía militar. Xiomara y su aliado Nasralla han querido abortar la policía militar. Regresar los militares a sus cuarteles. Pero la policía militar es realidad. Y Juan Orlando siendo presidente podrá vencer a los criminales. Para acabar con la delincuencia, el pueblo sabe que Juan Orlando es el único con el compromiso para hacerlo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para erradicar la delincuencia. Para recuperar la paz y la tranquilidad del país. Juan Orlando, presidente. Todos podemos contribuir al desarrollo y la democracia de Honduras. Pero debemos hacerlo unidos e identificados. Gran cruzada de entrega de tarjetas de identidad a nivel nacional. En cada municipio, muy cerca de ti. En el mismo centro en que te tocará votar. Los listados de todos los centros serán publicados en periódicos y radios locales. Además, a tu celular, viernes, anita y redes sociales. Reclama tu cédula. Solo tú puedes hacerlo. Porque tú eres único. Somos únicos. Registro Nacional de las Personas. Que significa Xiomara para nosotros. Para toda persona que conoce la histórica del país, ella representa un símbolo. Viene a simbolizar una gran esperanza para nuestro pueblo. La mujer que junto a las demás mujeres de este país, vamos a comandar y vamos a enseñar que como mujeres también podemos. Es una mujer que construyó su liderazgo. Ella es un líder que ha surgido del pueblo. Xiomara tiene esa sencillez, honestidad. Xiomara que apoya a las mayorías, a los más necesitados de nuestro país. No se había visto una candidata fuerte. Bueno, mire, tenemos una misión. Vamos a ser parte de la refundación. Y Xiomara es la persona que va a saber gobernar este país. Xiomara, presidente. Libre. Y cumplimos un nuevo sueño. Tener la confianza de toda la gente. Y la confianza es estar siempre. Por eso inauguramos más agencias, más cajeros, más agentes. Ahora soñamos con estar cerca de cada uno de los hondureños. Con la confianza de entrar a nuestro banco, tu banco. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Donde y cuando tú quieras. Porque cuando hay confianza, todo se puede. Dime, ¿tienes un sueño? Hagámoslo juntos. Banco Atlántida. 100 años haciendo realidad de los sueños de todo un país. Bueno, Naúm, un partido duro como era de esperarse. ¿Qué análisis haces de este primer tiempo? Bueno, que como se esperaba, el partido difícil. Pero que Honduras, posiblemente por el clima también, ha generado pocos espacios en ataque. Poco remate a portería. No ha hecho también la superioridad numérica por los costados. Cuando Emilio se decidió atacar y cuando Peralta lo hicieron, creo que Honduras tuvo mejores oportunidades. No hay esos remates que se requieren. Y en ese sentido es muy complicado poder ganar un partido si no remata esa portería. Así es. Ahí teníamos esa bicicleta que hace Kostly que casi le sale. Eso que hizo Peralta en esa jugada, eso debió haber sido lo continuo. Más continuamente. Llegar, llegar, llegar. Sobre todo por el lado izquierdo, con Brian Ruiz, ese lado débil de Costa Rica para atacarlo. Recuerda que ellos juegan con cinco defensas. Aquí no hubo penalti. Hay un tropiezo de Oscar García que pierde de vista el balón y después hay un pequeño contacto y se después tropieza. Llegaba de todas maneras antes que Elon Nava. Sí. Esto, por ejemplo, también, mira. Dos por el costado. Ahí, esa fue una muy buena jugada de Emilio. Y necesitamos un tercer atacante en el área. Alguien más que llegue, ¿no? Ellos están jugando contra centrales. Uno toma a cada uno de nuestros delanteros y sobra siempre... Queda uno libre. Exactamente. Necesitamos uno más para poder llegar, digamos, por lo menos en igualdad numérica al centro del área. Aquí Muma, el que la sacaba, el árbitro dio saque de arco. Y acá el rebote le queda a Wilson Palacios. Creo que ahí le debió haber pegado. Sí. Y después le adelantó demasiado. Sí. Y además después se tira. Yo creo que ahí necesitaba también descargar con otro compañero para tener opción. Se le encontró, ¿no? Se le encontró ahí en el área y es complicado para un jugador que no está acostumbrado a pisar. Bueno, esas son las jugadas que Honduras debe intentar más. Ahí está claro cómo es. Porque Ruiz no regresa a marcar su gol de ataque. Emilio y... Ahí obligan un central a salir y ahí es donde Cosley y Benson pueden tener... Mira, ahí están incluso... Se cierra el lateral izquierdo. Sí. Y queda siempre sobrando uno. Complicado esa jugada. Ahí hasta pudo haber tocado para Roger nuevamente. Para Roger. Estaba en línea. Claro. Así terminaba el partido el primer tiempo. Hacemos la pausa. Ya volvemos. Nuevo Ego Y aunque nos duela aceptarlo, los hombres cada vez nos estamos volviendo más... sensibles. Yo tengo un amigo en la oficina que ya pide beso por teléfono, gorda. ¿Pero qué? ¿Te da pena mandarme un besito? No me importa que estés en reunión con tu jefe. Yo estoy completamente seguro que ese tipo es feliz compartiendo shampoo de extracto de miel y ajonjolí con la señora. Sí o no, mi amor, que este shampoo me está dando como más volumen. Un shampoo de hombres no da volumen. Un shampoo de hombres previene que se nos caiga el pelo y evita la caspa. Punto. Eso es un shampoo de varones. Los hombres no podemos seguir usando shampoo de mujeres. Pero pronto, esto tiene que cambiar. Nuevo Ego. Shampoo y gel para hombres. Cómpralo ya en tu tienda más cercana. Leche Sula, el principio de los campeones. Oeo, 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 oeo. Demostrémosle al mundo que la H no es muda. Cuando pega la selección, nada mejor que ser rondudino. Nada mejor que ser claro. Ya todos hablamos portuguesiños. ¿Portuguesiños? Sí. ¿Tanga brasilera? No. Destapa tu efervesencia a tu portuguesiños. Apoya tu selección titiando o posteando durante los partidines de la eliminación. Compra Coca-Cola y gana vasos todas el exao. Encontrando dos taparroscas contramarcadas. Y también puedes ganar mucho líquido gratis. Si nuestros muebles hablaran, ¿qué dirían? ¿Qué no dirían? Yo les sirvo de caja fuerte. Les guardo monedas, llaves, hasta celulares. Soy el respaldo de la familia. Ajá. Yo soy el respaldo. Acá descansan, alza, desayunan. Están soñando conmigo. Sonterías. Yo soy el centro de convenciones donde arreglan todo. Por favor. Conmigo piden mil aventuras. Perdón, pero aquí la que daré comer soy yo. ¿Y qué me dicen de las fiestas? ¡Woohoo! Canaria de tu casa es única. Encuentra muebles que hablan de ti en Mueblísimo. Mueblísimo de la Curacao. Para vivir mejor. Ser un verdadero catracho es... ...comprar lo que producen manos hondureñas. Es consumir de lo que crece en nuestra tierra. Turir a Honduras es preferir el sabor que le da nuestra gente. Porque al comprar, consumir y preferir lo hecho en casa, activas la economía, generas empleo, promueves desarrollo y haces más linda tu casa. FICOSA. Comprometidos a ser mejores. Repasamos las estadísticas. Estadísticas, no han habido goles. Tiros directos, apenas uno de Honduras. Desviado, dos también de Honduras. Ninguno de Costa Rica. Tres tiros de esquina para Honduras, dos para Costa Rica. Fuera de juego, dos de Honduras. Faltas cometidas, cuatro por Honduras, seis por los chicos. No han habido ni amarillas ni rojas. ¿Qué esperas para ese segundo tiempo, Naúm? Que Honduras mejore, porque el partido es pobre en ataque. Que mejore. Un gol, ¿no? Son de esos partidos... Exactamente. Son de esos partidos cerrados, donde una individualidad, un tiro en media distancia. Desgraciadamente no tenemos grandes tiradores de tiros libres. El partido es muy duro. Difícil. Tal vez el aspecto físico también puede influir mucho. Vamos a ver qué sucede en el segundo tiempo. Vamos a dar paso nuevamente con nuestros compañeros cuando estén listos. ¿Te imaginas algún cambio, Naúm? Llegado cierto momento del segundo tiempo, tiene que hacerlo. Tiene que jugárselo en Honduras. No le sirve mucho el empate. Así de sencillo. ¿Quién podría ser? Bueno, puede buscar variantes de acuerdo a cómo está el partido. Incluso el posicionamiento lo puede variar. No necesariamente tiene que seguir con esos jugadores por los costados. Puede hacer algún cambio ahí. Bien. Vamos nuevamente hasta el Estadio Olímpico. Ahí está Salvador Narrala, Juan Carlos Pineda y Orlando Ponce. Así es. Muchas gracias, Copán Álvarez y Naúm Espinoza en Tegucigalpa, luego de la lectura que nos ha dejado la primera parte de este partido, que a mí en lo particular me plantea la preocupación de lo que estamos dejando de hacer. Costa Rica está haciendo la tarea. Lo que pensábamos que iba a hacer, a mi juicio, un equipo que te iba a hacer lento el partido, que no le iba a poner dinámica. Un equipo bien, pero bien conservador, el que tiene Jorge Luis Pinto. Honduras no ha logrado como descubrir, salvo algunas pinceladas durante el partido, algunos atrevimientos individuales de algunos de los jugadores de Honduras. En lo demás, el partido, como lo ha reflejado la estadística, Honduras apenas ha tenido tres disparos a la portería. Uno directo y dos desviados. En realidad creo que Honduras ha hecho aproximaciones interesantes por la derecha. Dos arribos importantes de Peralta. Por la izquierda también, en Espinoza. Igualmente, Emilio hizo un par de penetraciones también. Los centros no fueron los más favorables para Cosi y para Jerry. Siento, sinceramente, que algunos jugadores tienen como pesadez. Es decir, no encuentro a Jerry muy intuitivo en la zona de definición, encontrándose con las oportunidades. Y Cosi también lo veo un poco más cementado, por decirlo de una forma, no anda tan liviano, no anda tan ligero. Creo que el condicionamiento o la condicionante del clima ha hecho media en los dos equipos. Más en Costa Rica, pero que sin tener la prisa encuentra una justificación. Hace un armado de cinco en el fondo, cuatro en el medio, Saborío presionando sin intensidad, dándole la iniciativa a nuestra selección. Pero tenemos que cambiar ritmo, pasar más rápido de defensa, ataque, en tres cuartos de cancha en adelante. Puede ser que haya que tener la paciencia. El punto es que no abusemos de la paciencia, porque si no entramos a un partido con la pinta que te decía durante la transmisión que parece un partido de entrenamiento. Vimos las estadísticas y reflejan claramente lo que ahora estamos comentando. Alternativas hay. Ahí en la banca Najar, ahí en la banca Edgar Álvarez, está Marvin Chávez, está Jerry Palacio. ¿Qué características de jugadores necesitan por el partido? O sea, está hablando de opciones. Probablemente de rompimiento. Esas son opciones. Pero ¿qué tipo de jugador necesitamos para poder cambiar la ruta del partido? De lo que hicimos en el primer tiempo que no lo tenemos que seguir haciendo. Y tú me hablas de Edgar Álvarez para rompimiento. Me hablas de Marvin Chávez para Nájar. Me gusta Andy Najar sí. Orlando, porque vale la pena romper el ritmo. Creo que el clima ahora en el segundo tiempo es mucho más benevolente para ambos. Pero la obligación está en estos jugadores que están ahí en pantalla. Conciliando ideas seguramente para ver cómo le dan click al partido. Desatan la condición física porque los técnicos lo tienen. El asunto es la intensidad que pueda manifestarle al juego ante un equipo que, reiteramos, está bastante cómodo, relajado, el equipo de Costa Rica. Yo quisiera creer que se está dosificando por parte de las dos selecciones. Honduras que es la más obligada a ganar el partido. ¿Quién tenemos en cancha? Adelante. Carlos Ordóñez. ¿Qué tal, Orlando? Juan Carlos. Solo un detalle. Nada más se retrasó un poco ahí Maynor Figueroa. Parece que tiene un pequeño problema ahí, pero lo estaban revisando. Por eso él se atrasó. No sé si se fijaron en eso. Por eso pensábamos que iba a haber algún movimiento en el banco, pero estaban acomodando un vendaje especial en el pie al jugador Maynor Figueroa. Ok. Gracias, Carlos. Y también hay que decir que la demora que está teniendo el partido es porque Costa Rica no viene a la cancha. Está Honduras, están los árbitros, pero Costa Rica recién está viniendo a la cancha acomodándole tiempo al tiempo. Es decir, conviene jugar el partido en un horario ya más fresco como el que ahora van a entrar. O sea, que afecta positivamente a esta hora ya a los dos. Así es, hay que ver los desgastes que puede haber en el segundo tiempo del partido. Ya regresan los actores para iniciar la segunda parte. Esperamos que esto pueda cambiar. Que logramos ese gol. No sé en qué momento se puede conseguir ese gol que nos pueda ir dando la posibilidad de conseguir el triunfo frente a la selección de Costa Rica. No importa, el partido está cerrado. Lo ha cerrado Costa Rica. No quiere jugar. Un equipo de acuerdo del ganado que no le está metiendo presión al juego. No le mete intensidad. No le va a meter velocidad al juego. Bastante preocupado de la tarea defensiva. Muy, pero muy metido en su campo. Es increíble lo que está haciendo Costa Rica. Fíjate que están en el encuentro de conciliarios. Diciendo demora. No les importa que el árbitro esté alineado, que el rival esté alineado. Ellos están indiferentes a la regla. Ahora sí, el tiempo lo determinan ellos. Quieren apurar cuando quieren ellos o quieren dilatar cuando no quieren. Están jugando bastante relajado y todo. Sin la obligación de ganar el partido ya descomprimidos. Los chicos que han logrado su clasificación con 15 puntos al Mundial. Y Honduras que necesitan imperiosamente ganar este partido. Yair Marrufo dice, a jugar se ha dicho. Vamos a ver cómo manejamos este partido. Si le ponemos más pensamiento, más cerebro para poder ganarle este partido a Costa Rica. No importa que sea 1 a 0. Ya la tenemos en marcha. Muma Bernardes para Maynor Figueroa. Maynor Figueroa en la colección para Muma Bernardes. Vea usted cómo se para Costa Rica. Cómo espera esta selección de Jorge Luis Pinto. La tiene Muma. La marcación que está haciendo en el medio campo era Celso Borges. Viene para Carlos Cosi que logra controlarla, manejarla para Wilson Palacios. Wilson con Muma Bernardes. Aquí vamos a mandar este centro. Pero está muy prolongada y se va a perder por la línea de atrás. Saque de banda. Seguro está viviendo. Pareciera que se puse en pausa las viviendas. En ese momento de Honduras no sabían hacia dónde jugar hasta que la tiraron afuera. Y eso es preocupante. Al saque de banda viene la selección de Costa Rica. Nos hace recordar aquel partido de 2004 en el Morazán, en San Pedro Sula, en esos fantasmas. Cuando Jorge Luis Pinto vino a hacer un planteamiento muy conservador. Atención con Álvaro Saborillo. Buscando para Bolaños. Pero Taquepiqui la recibe Noel Valladares. Vamos Noel. Noel para Bonier García. Lo va a marcar Junior Díaz. Lo sigue manejando al Sancurito. La mandó ahora a medio campo para Wilson Palacios. Ahí está Wilson con Garrido. Muy bien en defensa del Pipo González. La tiene Costa Rica en el medio campo con Celso Borges. Apertura de juego. Posibilidad para Cristian Bolaños. Enfrenta la maca de Muma. Sigue Bolaños. Sigue Bolaños. ¡Qué bien la Muma! Cómo se le cruce en el camino limpiamente para quitarle la pelota. Ahora es Roger Espinoza. Jerry Benzo. Jerry. La pierde Jerry que está bien pesado. La gana ahora Carlos Costri. Tenemos tres en ataque. Podemos sumar cuatro. Y la sigue dominando Carlos Costri. Marcado por José Miguel Cubero. Viene para Cunjue Espinoza. Se le desmarca a Carlos Costri. El balón viene prolongado. La va a ganar mejor en defensa a Costa. Y está enviando esa pelota para saque de banda. Da vivienda. Seguro da vivienda. No siento que hayamos entrado tan claros en este segundo tiempo. Ojalá y en el transcurso de los minutos. Todos terminemos de afianzar y nos posicionemos en ataque. Sipiemos a Costa Rica en ataque. Viene la letra H. 35-79. Díganos quién va a ganar este partido en Torturas y Costa Rica. Y usted podrá ganarse 10.000 empiras en efectivo. Pero vamos a sortear una vez que termine este partido la transmisión de Deportes Televisentro. Vamos a buscarle más ritmo, más intensidad al partido contra Costa Rica. El clásico centroamericano. Pelota a medio campo para Carlos Costri. Lo va persiguiendo a Costa. Juega atrás. Tendrá un gol contra Estados Unidos. Viene Maynor Figueroa. Rechaza la defensa Gamboa. La juega a Costa y una a mano. Le están indicando de Carlos Costri. Y a estilo libre que favorece a la selección de Costa Rica. Que no quiere jugar. Que sigue con su mismo librito. Que sigue con sus mismos conceptos. Y esa es la idea que tiene el señor Jorge Luis Pinto. Querer complicar a Honduras para llevarse un empate. Es rastrar o eso. Pero no hay condena para ellos. ¿No? El obligado tienes tú. El obligado es un gol. Este es Bolaños. La tiene Bolaños. Bolaños en el pase. Atención que va a llegar para Álvaro Saborío. La tiene Saborío. Saborío levanta centro. Fácil. Trabajo para Maynor Figueroa. Aquí está en el Hall City. Maynor Figueroa. Vamos al ataque. A buscar rápidamente para Garrido. Garrido con Emilio Izaguirre. Perdimos la profundidad. Que no pasamos al ataque rápido. No estamos pasando. Está bien, bien, bien lento todo. Viene esa pelota de Maynor Figueroa. Mejor Mike Dolumaña. Recibe en el medio campo. Celso Borja para Bolaños. Bolaños tiene la marcación. La dejó para Arnold Peralta. Ahora la tiene mejor el tipo González. Atención que viene ahora José Miguel Cubero. Pelota que va a llegar a medio campo para Gamboa. Gamboa busca para Brian Ruiz. La tiene Brian Ruiz. La perdió. La gana bien Emilio. Vamos con el ataque. La descarga de los mudas. La dejaron ahora rápidamente aquí. Es la posibilidad para Carlos Cochri. La marcación de Acosta. Sigue Carlos Cochri. Llegó para Emilio. Emilio se puede meter. Emilio tiene la marcación ahora. Dos elementos que lo marcan. El top que va a buscar. Es defensa mejor que Giancarlo González. Y Giancarlo dice. Y aquí no pasa. Bueno. En realidad no prosperó ahí porque no están finos con el desmarque, con la intuición. La están pensando mucho en el desmarque. Cuidado. Muma la rechazó. Presionado por Álvaro Saborío. La tiene Sancurito Díaz. Pelota ahora para Cristian Bolaños. Bolaños manda atrás el galón para Junior Díaz. Aquí vamos a marcar con Wilson. Vamos a marcar con Wilson. La podemos robar. Y aparece mejor en defensa Michael Humaña. Michael Humaña. Humaña. La manda para Álvaro Saborío. Control de Saborío. La dejaron ahora para este es Brian Ruiz. No la mandó a un compañero. No pudo haber metido en problemas. Sin embargo le dieron todavía la posibilidad de que lo haga. Roba bien Kung Fu Espinoza. Kung Fu. Le mete toda la velocidad. Kung Fu Espinoza no puede. Ante la marcación de Gamboa. Pelota que sigue. Sigue disputando. Roja de Espinoza. Y la mandan a medio campo. Fácil. Control para Emilio Isaguirre. Emilio. Sigue la conducción. Emilio la tenemos en campo de Costa Rica con Wilson Palacio. Wilson Palacio es ahora para Boniek García. La va a perder Honduras. La gana Bolaños. La recupera. La manda bien Boniek. Boniek para Wilson Palacio. Vamos a ver Wilson. Wilson para Boniek. Boniek va a buscar abrir. Aquí está el toque para Arnold Peralta. Recibe Boniek. Vamos con esta. El pase. Cuidado. Un paro. Y Harry Benson chocó en un muro defensivo. Ahora viene un ataque de Costa Rica rápidamente con Cristian Bolaños. Atacan cuatro de Costa Rica. Van a mandar descenso. Cuidado. Esa frota para Brian Ruiz. Hay que marcar a Brian Ruiz. Brian Ruiz. Se acerca a Cubero. Recibe Cubero. Cubero para Celso Borges. Aquí está. Sencillo. Celso Borges. El balón viene para Brian Ruiz. Ahora el toque para Cubero. Ya no lo hizo bien Costa Rica. La mandaron atrás. Viene para Sancudito Díaz. Junior Díaz con Cristian Bolaños. Bolaños con frota dominada. Lo marca Boniet. Viene el toque buscando para Sancudito Díaz. Chocó la pelota. Cuidado. Y la va a ganar Muma Bernal. La manda Muma. Pelota que viene aquí a defensa para Michael Umaña. Fue a Celso Borges. Deja para Cubero. Cubero en el pase. Aquí está la equivocación. La gana bien intuición de Muma Bernal. Muma no tiene con quién jugar. Muma tiene que mandar la bola para Boniet. Se le abre Carlos Costa y sigue Boniet. El movimiento rápido que le hace Roger Espinoza. Roger. Boniet. 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 Toca Boniet. Ahí está el detalle. En el último toque. En la puntilla. Bueno, en este caso de Boniet hizo buena combinación con Roger. Elige mal. Carlos Costa estaba perfilado por derecha. Pero en todo caso, el pase es muy prolongado. No estamos chinos en realidad. Muma no sé si se fijaron cuando anticipa, queda con ella y hace el gesto con los brazos. Y ahora aquí entiendo todo está bastante lento. Partido más cerrado que hemos visto de Honduras y Costa Rica en los últimos tiempos que estamos viendo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino por recorrer. Vamos a ganar. Vamos a ganar el partido. Pelota que va a picar y la recibe Keylor Navas. Pareciera un recurso alternativo este ante la falta de combinación de fútbol en acompañamiento. Tirarla adelante, pero demasiado frontal y fácil para Keylor Navas. Tiene esta pelota atrás. Atención con Michael Omaña. Michael Omaña. Ahora mandan a zona de medio campo. Control manejando bien Muma Fernández. Muma para Maynor Figueroa. Para Muma Fernández. Esta la podemos hacer bien. Salida para Arnold Peralta. Arnold Peralta. La manda Arnold Peralta. El balón lo va a recuperar mejor la selección de Costa Rica. La tiene con el Sancurito. El Sancurito Díaz. Ahora Celso Borges para Cristian Bolaños. Para Celso Borges. Aquí viene Celciño. Sigue Celso Borges. Cuidado con Borges. Ahora el pase. Viene de Álvaro Saborío que no está preciso. La va a ganar Wilson Palacios. La deja para Arnold Peralta. Hay una falsa que está marcando el árbitro Jair Marrujo. La cobra Peralta con Wilson en el piso. No esperó que se pudiera recuperar. Y ahora maneja. Sí, no sé. Los pechos que hace Wilson son... Con el golpe. Vamos a ver. A buscar darle más. Mejorar el ritmo de este partido. Pelota ahora para Jerry Benson. La vida a controlar. Ahora juega para Bonilla García. Vamos a acercarnos. El pase. Va a llegar para Peralta. Vamos Peralta. Vamos Peralta. Se le fue la pelota a Peralta. Viste. La pusteza está faltando. Y estaba sin presión, sin marca, con tiempo, con espacio para dar un pase al espacio. Y lo hace demasiado prolongado. Pusteza. Está faltando esa precisión ahí en el complemento de la jugada. Pero muy buena aparición la de Arnold Peralta a la espalda de Santudo Díaz. Listo. Que ellos nabas para despejar. Estamos empatando 0 a 0 con Costa Rica. Necesitamos el gol. Pedimos el gol. Queremos el gol. Viene la pelota a medio campo. Atención. Que la tiene en defensa Maynor Figueroa. Qué marcación la que le hace Mumo Bernaldez a Álvaro Saborío. Maynor Figueroa. Se quita la marca de Brian Ruiz. Viene para Emilio Izaguirre. Emilio ante la marca de Cubero. Le hace bien el recorte. Ahora se presenta Carlos Costri. Costri para Luis Fernando Garrido. Garrido con Wilson Palacios. Movimiento que hace rápidamente para Boniek. La tiene Boniek. Toca Boniek. Ahora viene buscando. El cocherito. Echaza mejor a Costa. La tiene en el medio. Brian Ruiz. La manda Brian Ruiz. Vea dónde está uno de los centrales. Aquí asume riesgo Costa Rica con este central. Johnny Acosta. Se mueve sus compañeros en defensa. Van a mandar atrás. Deja para Gamboa. Gamboa para Johnny Acosta. Acosta nuevamente para Gamboa. Vamos a marcar. Vamos a intentar quitarle la pelota a la selección de Costa Rica. Tras de Ryan Ruiz. Este es el Pipo González. Pipo González para Celso Borges. Vamos a marcar. Presionamos ahí con Arnold Peralta. Viene el balón para Cristian Bolaños. Cristian Bolaños. Va a tocar Cristian Bolaños. Ahora para Junior Ríos. Junior Ríos. La manda Junior Ríos para Michael Umaña. Michael Umaña. Ahora busca para Cristian Bolaños. Lo marca Arnold Peralta. Figue Bolaños. La perdió. Falta, falta contra Cristian Bolaños. Viste Yair Marrupo. Bueno. A ver si Suárez. Y ahora lo vemos venir a la. Aquí está la falta de Bolaños. O sobre Bolaños. Por parte de Peralta. Parece que se empezará a tomar o a pensar en tomar decisiones suárez. Porque el tiempo avanza y el partido no cambia de su estructura. Incluso pudiera ser peligroso que empiecen a aparecer espacios en nuestra zona defensiva. Cuidado. Que llegaba Brian Ruiz. Dice que no hay nada. El árbitro del partido. Yair Marrupo. La tiene Honduras. La tenemos. La manejamos. Aquí está Bonilla García. Bonilla para Carlos Costri. Vamos Carlos Costri. Llegamos con cuatro. Viene para Romero Peralta. Balón al espacio. Buscando. A la llegada justamente de Keylor Navas. Y creo que estamos muy bien en la lectura de los juegos. Si no me equivoco va a entrar Andy Nahar. Va a entrar Andy Nahar. Si no me equivoco vimos a Andy Nahar. Y va a ingresar. Dio instrucciones el técnico Luis Fernando Suárez. Orlando. Adelante Carlos. Confirmado es Andy Nahar que ya está listo para ingresar. Y ya le está dando instrucciones el asistente técnico de la selección nacional del señor Valero. A ver quién sale. A ver ese Wilson. Tiro de esquina Tigo. Sí. El smartphone de Tigo. Ahí está el lanzamiento de esquina que favorece a la selección de Costa Rica. Lo habíamos mencionado ya. Me parece que va a salir uno de los volantes. Vamos a ver si se decide. Por quién se decide la sustitución Suárez para ingresar a Andy Nahar. El suraño Andy Nahar. Ya lo vamos a corroborar. Atención a este lanzamiento de esquina. Cuidado que maneja bien los tiros de esquina Costa Rica. Hay que tener mucho cuidado en este lanzamiento de esquina. Atención. Hay que protegerse bien. Vea cómo se mueve ese aborino. Cómo se mueve Junior Ríos. Y también Celso Borges. Viene el lanzamiento de Bolaños. Cuidado el portero que sale. Pero está suelta. Puede llegar el disparo. Bien Roger Espinoza. Está desbalanceado Costa Rica. Vamos Roger. Se equivoca Roger Espinoza para el contrapaque. Saque de banda. Seguro da vivienda. Hubo peligroso ese tiro de esquina. Roger no tuvo espacio para cruzar. Sí. Wilson va para afuera. Wilson Palacios. Bueno creo que también lo decidimos. Lo decidimos en el mediocampo. Sí adelante Carlos. Sí. Se confirma. Se va Wilson Palacios del partido. Y entra el hombre de Santa Cruz. Andy Nájar. Tú lo decías. En el medio tiempo. ¿Qué se podría hacer? ¿Quién podría salir? Se decide por Wilson Palacios. Así que el lanzamiento va a pasar al segundo medio. Lo que queremos ver. A Roger. A Roger Espinoza. Y Boniek pasa por la izquierda. Toca Celso Borges. Primer cambio en la selección catracha. Tenemos ya al sureño Andy Nájar. Al Ángel Ángel Reis de Bélgica. Aquí la van a mandar Honduras. Toca atrás. La domina Roger Espinoza. Parecía que la perdía. Cuando se prepara también una modificación en la selección de Costa Rica. Están recibiendo indicaciones. Ahí lo va a decir Carlos. Quien está dialogando con Jorge Luis Pinto. Él sin tejeda, Orlando. Jugador con la camiseta número 17. Él sin tejeda. Bueno. Es otro de los jugadores que va a ingresar. No es ya el sin tejeda. Tejeda es volante de competencia. Vamos a corroborar. Aquí está el balón que se va a perder para Sáker Amanda. Seguro da vivienda. Ya la mandan. Atención. La tiene Costa Rica. Pelota para Celso Borges. La manda Celso Borges. Atención que pique esa pelota. La ingresar lleva el Campbell, ¿no? Correcto, Orlando. Eso lo iba a confirmar. Es el jugador con la camiseta número 12, Joel Campbell. Va a empezar Joel Campbell. Va a meter un jugador de velocidad a otro ritmo. Atención con Emilio que busca el autopase. Solamente la cubren. Y esta pelota se pierde por la última línea. Así que va. Ahora sí tienes una posibilidad en el contraataque Jorge Luis Pinto con Joel Campbell. Sí, porque pueden quedar espacios. Se va Brian Ruiz, Orlando. Y de una actuación opaca a Brian Ruiz. Que no suele brillar en los partidos contra Honduras. Al igual que Álvaro Saborío que no logra brillar en esos partidos ante Honduras. Bueno, Andy ahí intentó lo que todos estamos esperando. Lo que pasa es que lo intentó ante tres contrarios. De mi haber entendido claramente que era difícil poderlo superar. Pero como probadita está bien para entender exactamente lo que va. Bueno, ahora que va a llevar el Campbell hay que tener cuidado. Porque si Honduras se ataca, se va a buscar desesperadamente. Se pueden hacer daño en un contraataque. Joel Campbell es especialista en eso. En los rompimientos. Aquí está. Vamos con el ataque. La tiene Boniek. Boniek. Vamos Boniek. Deja para Emilio. Emilio que la va a centrar. Levanta. Centro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tapa. Keylor Navas. El disparo de Boniek García la tuvimos. Acabamos de tener la oportunidad de marcar. Gran intervención de Keylor Navas. Para Keylor fue un remate bastante fácil, Orlando. Hay que decir eso. Buena. Apareció en polizierta. Recorte de Emilio. Centro. Y es una confusión entre defensa y portero. El remate de Boniek no es el mejor para definir. Tres jugadores compañeros suyos esperaban para el pase. Lástima, pero nos aproxima y nos puede dar el momento oportuno para cambiar un ritmo a otro. Se va Brian Ruiz, un gran jugador que ha estado, como el resto de Costa Rica, bastante apagado. Entra una promesa que ya es una realidad de él Campbell. Y ojalá, pues, tengamos la atención debida. Porque por ir más al ataque no debemos de concentrarnos en defensa. Porque son jugadores muy peligrosos los que tienen atrás del equipo de Costa Rica. Vamos por el gol. Vamos por el gol. Vamos por el gol. Aquí viene Emilio. Sigue Emilio. Levantó centro. Fácil trabajo para Johnny Acosta. Otra vez la tenemos. Boniek deja para Roger Espinosa. Roger Espinosa va a mandar al centro. Llega la marcación de Michael Umaña. Ahora la busca Joel Campbell. La pelea ante la marcación de Roger Espinosa. La va a ganar mejor en defensa. La selección Catracha sale muy bien por medio de Boniek. Atención al pase para Emilio. Emilio va a levantar centro. Frota que se va a perder. No salió. Está bravo. Y tiene razón. Y tiene razón. Por molesto. Porque están solo. Tres espejas apurados que tienen los costarricenses. Y ojalá pues. Bueno, pero Bensovio está bastante desatiempado. Vamos, seguimos para hacer ese gol. Trabajamos para eso. Roger Espinosa. La tiene Roger Espinosa. Le queda de rebote. Vamos, Roger. Levanta centro. La gana mejor. Celso Borges. Celso Borges. Buscando ahora. Vamos, Muma. Vamos, Muma. Reaccione bien, Muma. Muma ante la marcación que le está haciendo Álvaro Saborío. Tiene que llegar a cometer faltas a Aorío. No puede con Muma Bernaldez Álvaro Saborío. No puede. Con mucha... Con mucha... Neutralizado. Con mucha categoría de ir por ahí. Maynard Figueroa. Vamos a adelantar filas. Viene para Arnold Peralta. Arnold Peralta ahora. Buenas pelotas para Andy Nájar. Vamos, Nájar. Vamos, Nájar. Centro de Nájar. Muy cerrado. El centro de Nájar. Ganancia en el área chica para Taylor Navas. Pero la intención de... Cuando tomó tiempo y espacio para sacar el centro Andy Nájar. En realidad la intención era darle potencia y buena colocación. Mejor de la que le salió finalmente. Pero entendemos la intención de Andy ahí en esa jugada. Viene esa pelota despejada por Muma Bernaldez. Cuidado. Aquí la podemos ganar. La pelea a Carlos Costly. La tiene Carlos Costly. Sigue manejando cuando calienta ya Jerry Palacios. Calienta Jerry. La gana Costa Rica. La tiene Joel Campbell. Sigue Campbell. Sigue Campbell. La barriga. Muy bien. Cómo le quitaron la pelota. Sigue nuevamente para Joel Campbell. Le mete velocidad. Aquí está Joel Campbell que fue en Grecia. La sigue dominando Joel Campbell. La marcación sobre Joel Campbell. Fácilmente lo desarrollaron. Lo sacó bien. A mejor ataque. Vamos con todo. Kung Fu Espinoza. Sí, bala para Nájar. Nájar que recibe. La tiene Nájar. Nájar se le mueve Kung Fu Espinoza. Vamos a ver si lo busca. No lo buscó. Prefiere jugar con Arnold Peralta. Arnold Peralta. Deja para Kung Fu Espinoza. Kung Fu. Va a hacer la conexión. Deja bien para Nájar. Nájar. La tiene Nájar. No puede con la marcación de Michael Umaña. Y el saque de banda. Seguro. Está viviendo. Lo sabes que ese ritmo de Honduras ya pone en otra necesidad de esfuerzo al equipo costarricense. Y de eso sí lo puede ser canchar más. El ritmo lo impone Honduras ahora. Eso es lo bueno. Honduras está llevando el ritmo. El saque de banda. Ahí está. La vivienda. Seguro. Aquí está el balón. Atención. Tocan. Dejan bien para Peralta. Vamos Peralta. Le pegó. Le pegó Peralta. No le pegó bien. Atención que gana mejor Bolaños. Bolaños para Joel Campbell que la va a pelear. Sigue la pelea de Joel Campbell. Le quitaron el balón. Qué bien Garrido. Qué bien Garrido. La mandaba Garrido. La va a ganar ahora Roger Espinosa. Roger Espinosa para Andy Nájar. La tiene el del Anderleys de Bélgica para Roger Espinosa que trata de meterse. Honduras está metiendo un poco más de velocidad en el partido. Atención con Bonián García. Dejaron para Roger Espinosa. El pase. El pase. Gol. De mi país. Gol. 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 Bueno, Honduras le cambió el ritmo Gran servicio filtrado por parte de Roger Espinosa Encontró la intuición esa que le había faltado Para estar justo del espacio al pase Y una gran definición engañando completamente a Keylor Navas Gran definición la de Jerry, estaba perfilado Gran observación y pase de Roger Espinosa En una jugada de ataque bien organizada, bien sostenida Digamos, bien trabajada Honduras le cambió el ritmo Y hace que el esfuerzo de Costa Rica Tenere más desgastes a los tipos Y eso empieza a verse La aparición de Andy Nájar le ha cambiado la cara al ataque de Honduras No hay ninguna duda Y ojalá ahora que ya estamos ganando uno por cero Pues el equipo empiece a armarse A entender otro episodio Otro momento del partido Para controlar y para seguir en ataque Porque entiendo yo, según lo que percibo Que Costa Rica está bastante, bastante agotada ahora Aparece el goleador Aparece el goleador Ahora que ahora el técnico lo metió por el centro Bueno, nos acercamos a Brasil Nos acercamos a Brasil Con este gol de Jerry Benson No pasó No pasó No generó el movimiento Y bueno, Orlando Juan Carlos Adelante Ahí lo calma un poco el profesor Suárez Sí A Peralta Porque está muy alterado Sí, ahora que conviene Teniendo la ventaja Administrarla bien Y con mucha calma En la mente Ya le marcamos a Costa Rica Jerry Benson Nuestro goleador ¿Cómo vive el partido El señor Luis Suárez? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se vive este partido? Conseguimos el gol Atención que viene la sesión de Costa Rica Con Gamboa Gamboa manda acento Ahora vamos por el segundo Llega con todo Muma Bernardes El balón va a llegar a medio campo La pelea La va a ganar Gamboa La tiene Gamboa Gamboa Atención con Gamboa Gamboa que toca atrás Deja para Giancarlo González Giancarlo González Ahora para Celso Borges Costa Rica está cayendo Estamos ganando El clásico centroamericano Y se prepara una modificación En Costa Rica Ya no va a decir Carlos Ordóñez Parece que está Orlando Adelante Se trata de Víctor Núñez Con la camiseta 21 Y se va a ir Álvaro Saborillo Con la número 9 Ahí está el dominicano El Mambo Núñez Y ahí está Roger Espinosa Atención El balón viene atrás Para Emilio Vamos Si entendemos Los partidos Es de entender Los momentos A ver cómo reacciona Costa Rica Con la diferencia En contra Y cómo la administra Honduras Es importante monitorear Ya hicimos el primero Salvador Pero con usted viene El Macor En el medio tiempo Platicando con Orlando Y con Juan Carlos Decíamos que tenía que sustituir A Wilson Palacios E ingresar Además nos comprometimos A narrar un gol Cada uno El de Ponce Ya está narrado Y ahora Vamos por el segundo Para garantizar Este triunfo Estos tres puntos Aquí en el estadio Hay un cambio En el equipo Tico Dos cambios En el equipo Tico Se prepara Diego Calvo También con la camiseta Número 20 Y se va a ir Cristian Bolaños Además de Álvaro Saborío Que abandona la cancha E ingresa Víctor Núñez Con la camiseta Número 21 Ingresa el Mambo Núñez Con el 21 Con una cola De pelo musuco Amarrada El Mambo Núñez Y todo el ataque Sí Así que se fueron Ruiz Y se fue Saborío Y Bolaños Y Bolaños Todo el ataque Del equipo Tico Estamos ganando 1 a 0 Con gol de Jerry Benson ¿Sabe a quién alcanzó Benson Con su gol? Alcanzó a Gonzalo Higuaín De la selección argentina Con nueve goles Entre los máximos Artilleros En las eliminatorias Mundialistas Noveno gol De Jerry Benson En las eliminatorias Saludos a su tierra Santa Rosa De Aguambibra Con el gol De Benson Que nos tiene ilusionados Aquí viene con la pelota El Sancurrito Díaz El Sancurrito Lo toca para Calvo El Calvo mete centro Noel Vallodárez Tenemos portero Ataja la pelota El capitán detrás Ahí está el capitán De la selección hondureña Es de Comayagua Tiene 36 años Saludamos a la gente Que nos escucha Y nos miren Comayagua En pantalla gigante Y en pantalla pequeña Cuando la va tocando Najal La engancha en el medio Entrega para Roger Espinosa Cayendo Se habilitó Espinosa Al goleador Jerry Benson Juan Carlos Sí Que ahora Ha quedado Ante el esfuerzo Mira el agotamiento Jerry no ha tenido Ritmo de competición Está Acalambrado Está con problemas Realmente Y parece que va Claros Jorge Claros A la cancha Adelante Carlos Sí Ya está listo Para ingresar Jorge Claros Recibe instrucciones En este momento De parte del señor Suárez Así que se prepara Y dan el tiempo Si te fijas En la parte técnica Está dando el tiempo A Noel Y ahí se están Compartiendo Cuánto le queda El partido Estábamos viendo La reiteración del gol Cómo lo celebró Suárez Cómo lo celebró Suárez Y Qué bien Cayéndose Roger Espinosa Habilita a Jerry Benson Que tiene la parcimón Y la tranquilidad Más grande de Honduras Yo dificulto Encontrar un hombre Tan tranquilo En Honduras Como Jerry ¿Es una virtud? Es una virtud Claro que sí Yo quisiera Tener esa virtud Un ausente Que siempre está Prejento Exactamente Yo quisiera Tener esa virtud De Jerry Benson Especialmente En los partidos Mira Vale la pena Comentar ahora Jerry va a ir Seguramente Para Para Fuera No creo que Que pueda Tener la fuerza Para continuar Pero Suárez Ahora me llama La atención Y lo encuentro Muy bien Es decir Que El partido Se está ganando Hay un momento Que entenderlo Y ahora viene Una administración Y un control Y Jorge Claro Tiene esa característica Interesante Totalmente de acuerdo No necesitamos Arriesgar más Pero tampoco Tenemos que Replegarnos También es de aprovechar Es de controlar El partido Y aprovechar Para filtrarle La pelota A algún delantero Cuando aquí aparece Noel Valladares Para detener La pelota Señoras y señores Llegamos Solo faltan Diecinueve minutos Solo faltan Diecinueve Para que termine El partido Honduras Está alcanzando Catorce puntos En la tabla De posiciones Los chicos Están clasificados Con quince Hoy en la noche México Contra Panamá A socar A socar por el empate Pero todavía Faltan diecinueve Aquí La pelota Se pierde Por la última Raya del campo El público Catracho Está feliz Este público Catracho Que ha resistido Estoicamente El sol Desde tempranas Horas de la mañana Aquí en el Olímpico Metropolitano Hoy es Once de octubre Del año 2013 Penúltimo Partido Eliminatorio Rungo Campeonato Mundial De Brasil Adelante Carlos Si Se va De la cancha El jugador Con la camiseta Número once Para la selección De Honduras Jerry Benson Es el que va a abandonar La cancha Que empiece a caminar Carlos Porque si le ponen La otra María Entonces se va a Estrizar Totalmente de acuerdo Con ustedes Compañeros Ahí va lentamente Porque quedó afectado En esa última acción Acalambrado El jugador Veamos Romagna El público Como está aplaudiendo A el sol Jerry Benson El público Está aplaudiendo Frenéticamente Al goleador De Santa Rosa De Aguar El muchacho De 26 años Que estuvo ausente Y que se retira Del campo Por lesión Al minuto 73 A 17 Del final 28 minutos Del segundo tiempo Jerry Benson Está en el campo Ingresa a Carlos Se saluda Con Jerry Benson Va a ingresar El hombre Del equipo ¿Cómo se llama El Hygdonian? El equipo Del claro El equipo En el que estuvo Estuvo en el Hygdonian Yo lo estuve En el Hygdonian Y yo lo conocí Cuando estuve En el Mundial de Holanda En el 2005 Que fuimos a transmitir Ese campeonato mundial A Jorge Claro Cuando estaba bastante Cipote hace 8 años Estaba Cipote él En realidad Yo no Tiene la pelota Michael Umaña Juega la pelota En el medio Para Giancarlo González González juega Para el equipo Tico Estamos felices Estamos ganando Ganamos 1 par 0 Con Raul de Jerry Benson Aquí en el Olímpico Vamos con el equipo Catracho Meta bien la pierna Izaguirre Izaguirre se va apoyando Con Boniek La pelota Por la orilla del campo La tiene Boniek Por ahí La va perdiendo Sin embargo Y los Ticos Hacen un poco de lujo Y aquí está Joel Campbell Sin embargo Se la puntea Garrido La pelea Roger Espinosa Meta pierna El jugador Espinosa Cometió falta Tiro libre Para los Ticos Refuerza Suárez Con el ingreso de Claros La franja del medio campo Ahí está Ahí está Claros Está Garrido Y está Roger Espinosa Y por fuera Dinajar Y Boniek García Tratando de cubrir bien El ancho En el medio campo Para impedir progreso En el ataque Del equipo costarricense Ojalá no se venga la reacción Aquí hay una falta En favor del equipo costarricense Atención Juan Carlos Sí, diga Se ha quedado afectado Emilio Izaguirre Ahí ha chocado Con un jugador de Costa Rica Y se ha quedado afectado Está listo Juan Carlos García En todo caso Listo Juan Carlos García Para ingresar Por si hay lesión grave La de Emilio Izaguirre Que le duele la cara Atención Este domingo Al mediodía Vamos a ver la repetición La repetición de la jugada Se toca la cara ¿Le tocaron la cara? Al muchacho del sur Que Que también fue al Mundial de Holanda En el 2005 De Emilio Izaguirre Y esta chica está excitada Está ahí Celebrando Honduras está ganando el partido Ahí está el público Atención Tiro libre Para Costa Rica Ya son 30 minutos Se come las ruñas Un fanático Estamos en el Olímpico Este otro está alegre Tiene un centro en el área Atención Porque Costa y defiende Aparece Noel Valladares Cuidado 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 Vamos al ataque Lleva la pelota El equipo blanco De Honduras Serene la pelota Serene la pelota Aquí viene un pase Buscando a Nájar Aquí Por cierto Estuve en la aldea En la que nació Nájar El otro día Un saludo grande A la aldea En la que en el sur Muy cerca De Monjarás Nació Andinájar Saludos a su familia Que estuvimos con ellos El jueves pasado Tiene la pelota El equipo blanco Santa Cruz Correcto Gracias Carlos Santa Cruz En el sur La tierra De Andinájar Y su parentela Aquí pelea La pelota Cosplay La va buscando Sin embargo En defensa Michael Humana Humana la juega Para Giancarlo Para Johnny Acosta Entrega la pelota El equipo tico Cuando viene Buscando la ayuda Al Campbell El jugador Este fue en el Olimpíaco Es ahora en Grecia Después de hacerlo En el fútbol español Tiene la pelota Honduras El balón viene En el medio Serene 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 Aquí está Andinájar Esta es la muma La muma La juega La tiene Figueroa Aquí está Maynor Figueroa 38.000 fanáticos En el estadio olímpico De San Pedro Sula Están aquí Listos Esperando Y viendo el reloj Para que el tiempo avance Para que el tiempo avance Está lesionado Isaguirre Se está tocando El muslo derecho Otra vez Acalambrado Ingeniero Se prepara Juan Carlos García Para ingresar Y ha recibido instrucciones Por parte del profesor Suárez Parece que será Isaguirre El que abandonará la cancha Pero vamos a esperar Un momento Isaguirre Tiene nivel de competición Ha estado En una buena pretemporada O sea que Indice que el horario A las 3 de la tarde Es malo No es bueno O sea es que realmente 20 para ellos Para los europeos En este momento Que en Honduras Son 20 para las 5 Para ellos son 20 Para la 1 de la madrugada 20 para la 1 de la madrugada Un poquito menos Quizás 20 para las 12 Quizás este horario Es bueno Para evitar que un equipo Venga a buscar un resultado Un triunfo digamos Porque todo se vuelve tan lento Que convendría Al equipo local Aquí está la repetición El pase de Rófer Es Perfecto Es impresionante Y luego ¿Sabes qué? La posición de Jerry Como está perfilado Porque él no tiene que hacer Ningún acomodo Porque ya encuentra la pelota Por delante Justo para En el perfil de su pierna Hay un buen desmarque Dele ahí ¿Qué dígame de Carlos Ordóñez? Me va a ir Emilio Esaguirre Ya está anunciado el cambio Cuidado con este pase Para Diego Calvo Diego Calvo marcado en defensa Por Arnold Peralta La tiene Calvo Levanta centro Calvo Cuidado Cabezazo de Moniés García Tiro de esquina Muy bien Moniés García Sacó la pelota Al córner Y este es un córner De Smart Tigo Tiro de esquina Tigo Se Smart Se Tigo Tiro de esquina Que favorece al cuadro Al cuadro Tigo Atejo Noel Noel dando instrucciones No se ha dado el cambio O sea que Juan Carlos hasta ahora Va a ingresar Emilio está afuera Esa jugada generó Un gran cierre De Boniés García Muy bien Por Boniés que llegó Con un cierre Con intensidad Y yendo arriba Para evitar el contacto Del atacante Costa Ricense Aquí ingresa Juan Carlos García No nos devolvieron La cortesía A los ticos No nos devolvieron La cortesía Ya tienen Suficientes turistas Ya no son muy cortesos Tiro de esquina Favorable al equipo Tigo Si ya está Juan Carlos García Está Joel Campbell No quiere perder Joel Campbell Aquí viene Joel Campbell Aquí está Joel Campbell Pasa la pelota Atención Porque vengo calvo Le pegó Calvo Que feo Le pegó Este calvo Le pegó Horrible Diego Calvo Pero te cuento Que el árbitro Creo que indica Una falta De un atacante Pisco Que estaba Porfiteando Con Roger Espinosa De picharlo De coliarlo Eso es lo que Finalmente sancionó Ahí lo puede ver Usted a Roger Fíjense Roger Bueno también allá A Roger Espinosa Le pegaron Y eso es lo que va A cobrar Noel Una falta Aquí está el portero De Honduras Noel Valladares El número 18 De la selección hundureña El capitán de Honduras Está ganando Honduras 1 a 0 Con gol de Jerry Benson Nos estamos acercando Al minuto 35 De la segunda parte De este partido Aquí en San Pedro Sula Keylor Navas Extiende la pelota En defensa Para el equipo De Costa Rica Atención Le dije que alcanzó A Higuaín Con nueve goles Pero delante de él Está Luis Suárez El uruguayo Y Messi De Argentina Y Blas Pérez De Panamá Tienen todos ellos Diez goles Igual que un desconocido De antigua Que se llama Byers Que tiene diez Y el máximo Ingresado Juan Carlos García Que hizo un gol De chileno En este estadio El pasado 6 de febrero Contra los Estados Unidos Lanzamiento de Noel Valladares A campo rival La va buscando Carlos Cosley El balón llega Para Keylor Navas El guardián La escuadra La escuadra El técnico de ambos equipos Con el mambo De Jorge Luis De Jorge Luis Pinto La escuadra Controlado por Giancarlo González Este la entrega Se pierde Reclama Lo raro Para hacer el centro Que le pegue dolor De todas cosas A uno Aunque los futbolistas Se preparan para eso Ahí está el público Catracho Señoras y señores Honduras necesita Una alegría Honduras tiene que Demostrar su unión Y la unión La muestra El futuro Aquí está el público Catracho Celebrando Estamos a 4 minutos Y medio De un triunfo histórico Sobre Costa Rica Un triunfo Que nos pone Por lo menos En el repechaje Con este triunfo Honduras Garantiza por lo menos El cuarto lugar Y necesitaremos Un punto Contra Jamaica El Mar Se sentimos Para sacrificar El campeón Capitán Valladares Lanza la pelota A campo rival La defiende Giancarlo González Para el equipo Costa Ricense Pelotazo de Giancarlo Buscando a Joel Campbell Cometió falta Joel Campbell Cometió falta Empujando a Juan Carlos García Sí A más nos refirió Es muy infetuoso Se mira que tiene Bastante potencia Juventud Y calidad también Va con atrevimiento Pero ahí prácticamente Atropelló A Maynor Figueroa Este tipo de juego Sí le pone Hielo al partido Ahora sí es el ritmo Que le conviene A nuestra selección Y bueno Espera que Que transcurran los minutos Y que Honduras sepa Llegar hasta el final Con esta diferencia Es súper joven Joel Campbell Solo tiene 21 años Eso es lo que digo Que se nota El ímpetu Es de la edad De Jutiquilo Garrido Es el más joven Realmente De Joel Campbell Ahora que ingresó Al campo Y aquí Vemos La acción del equipo De Jutiqualpa A toda la gente De Dalí Gran abrazo Para la ceiba Para toda Honduras Todo el mundo Con los dedos cruzados Lateral de Vivienda Seguros Que favorece al equipo Pico Va a poner un movimiento Llegamos ya Atenta la gente De Jutiqualpa Y ya está Pelota peligrosamente Demoquillada Tenemos Fortero Tenemos Fortero De sube la pelota El capitán Aquí está el capitán Noel Valladares Zapatazo A tres cuartos De cancha Llega la pelota Para su colega Taylor Navas El portero Del Levante Español Tiene la pelota La juega Entrega el balón Ataca el equipo De Costa Rica El balón es jugado Atención Porque Costa Rica Ya está cansado Empiezan a pesar Las piernas Para el equipo Tico La va conduciendo Salsoposti Guimarales Ahí está El hombre De padre brasileño Está el Mambo Núñez Otra la tiene Con Roque Espinoza Atención El Mambo Núñez Levantando Un nuevo centro Va buscándola El equipo Hondureño Sin embargo Costa Rica Se va con todo Costa Rica Quiere empatar Hay que detenerlo Se fue la señal Del aire Aquí la maneja El equipo Hondureño El balón viene Para Giancarlo González La pelota pasa Y se pierde Por la reina La Geralda Vivienda Seguros Que favorece Al equipo Catarracho Gente que cambió De posición Arnold Peralta Con Andy Nájar En vista De la dificultad Que tiene Andy Nájar Perdón Arnold Peralta Pues Suárez Ha puesto De lateral Derecho A Andy Nájar Señoras y señores Viene manejando La pelota El equipo Hondureño Estamos en La recta Final Del encuentro Aquí en el Olímpico Metropolitano Silencio En el estadio Dura prácticamente Con Dios Salvador Arnold Peralta Está arrastrando Las piernas ¿Ya no hay cambios? No, no hay cambios Ya se hizo Los tres cambios Y Roger está En el piso Como lo vemos Aquí En Imagen Honduras está Alcanzando 14 puntos En la tabla De posiciones México y Panamá Con 8 Solamente Si hay un triunfador En ese partido Honduras No clasifica Directamente Si empatan México y Panamá En el partido Que transmitiremos Hoy a las 7 Estamos en el Mundial Repito Si empatan México y Panamá Hoy en la noche Podremos decir Estamos en el Mundial Estaremos en Fútbol A fondo análisis Tras ese partido A las 9 A las 9 Cuando termine el partido Perfecto Aquí está Crisca Pérez Una mujer bella Que acompaña El partido Y está lleno De mujeres bellas Aquí de todas partes Crisca vino De Esparta Tierra adentro En el departamento De Atlántida A disfrutar De ese partido Cuando está lesionado Bueno se vio bastante lesionado Si 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 Con un golpe fuerte Que tuvo Roger Y parece que el árbitro Carlos Confirma Son 3 minutos 3 minutos Se van a agregar 3 minutos Pero le veo la cara Y sé que es mentira Es mentira Roger No te duele Pero está bien Que lo hagas Está bien Que lo hagas Que tenga capacidad Para detectar Las caras De los mentirosos No importa Rojo Pero esto se la perdono Hay que hacerlo por Honduras Viene el lanzamiento Que mal haya Atención Porque viene saliendo El equipotico Viene el centro Y un carzazo De Juan Carlos Falta 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 En las narices Del árbitro ¿Era para tercita eso Juan Carlos? No No Creo que no Pero El árbitro ha tratado De sacar limpio el juego Solo ha mostrado una Porque Jerry la pidió Y porque se desnudó Después del gol Porque no podía Envía la letra H Al 3579 Dinos que equipo ganará Ponle que ganará Honduras Y participarás Cuando vemos a la Muma Tranquilo 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 Dice la Muma Dinos que equipo ganará Y participarás En el sorteo De 10.000 Lempiras Al final del partido Estamos cerca Jugamos el primer minuto adicional Estamos a dos minutos De descuento Para terminar Y para ganarle a los picos Aquí va avanzando El equipo hondureño Alcanza la pelota Carlos Kost Y la tiene Kost Inicia la Kost Le roban la pelota Lateral Está viviendo a seguros Que favorece al equipo Capracho Pero ahí entró el partido En esa fase Y Kost Le levanta las manos Al Pueblo Y se le avisa caliente Muy bien Kost Ahí está el cochero Y Kost Entró el partido En esa fase De pérdida de tiempo Y una jugada Interrumpida Reinicia De volverla a interrumpir Tomarse su tiempo Para cobrar El saque de manos Porque el árbitro Determinó tres minutos Y ya van corriendo Así que estamos muy próximos Creo que Al final Se ha controlado La reacción Kika Y estamos llegando A feliz Con el rostro feliz En este partido 11 goles a favor Y 10 en contra El equipo hondureño Llega hoy a 14 puntos Y garantiza Por lo menos El repechaje Pero la clasificación Directa La transmitiremos El martes Impacó Pan Álvarez En vivo Atención Muma Bernalde Y la Muma Sigue Muma Se acerca la Muma Vamos Muma Meta miedo Muma Lo tira la Muma Pelea la Muma Tres encima de la Muma Tres encima de la Muma Y le duele la rodilla A la Muma Pero realmente De modo Parecía De que Bauer Como la controló Y como se decidió Irse al frente Hasta conseguirla Vimos también A Mílcar Burgos Que está ahí abajo En la pantalla Nuestro antiguo analista De jugadas controversiales Cuando Poli García Viene a la orilla del campo Señoras y señores Estamos a 30 segundos del final A 30 segundos del final A 30 segundos A 30 segundos del final La pica Los jugadores hondureños Con el árbitro Hay recoge pelota Nada, 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 nada Esto es jugar de local Estamos derrotando a Costa Rica Lo que no se hizo Lo que no se hizo con Panamá Así es Honduras fue Cuando los hondureños Queremos Podemos Ahí en la esquina Mantiene la pelota El equipo hondureño El equipo hondureño Da vivienda seguros Que favorece A la escuadra pica Estamos señores El cumplió el tiempo El cumplió el tiempo Final del partido Lo ganamos Ganamos A Costa Rica Honduras tiene 14 puntos En la tabla de posiciones Tres y tu Panamá Tienen ocho Tenemos portero Tenemos selección Y casi estamos en el mundial Hemos ganado a Costa Rica Con un calor perro Pero ganamos Falta un puntito Para llegar a Brasil Falta un puntito Para llegar a hablar portugués A ver si nuestro compañero Carlos Arroyes ¿Qué estamos, ingeniero? ¿Tiene alguien, Carlos? Sí, vamos a tratar de hablar En este momento Con Carlos Arroyo ¿No tiene cerca? No nos dan acceso A entrar a la cancha No nos dan acceso A Televicentro Póngase una credencial De Televisa Tal vez lo meten Vamos a esperar A ver si se acerca Uno de los jugadores Aquí en la zona Fuera de la cancha Porque no está permitido El acceso a la A la cancha En este momento El goleador El hombre que ha marcado El gol Jerry Benson Está celebrando Vamos a ver si Si Amin Carburgo Nos ayuda a Jerry A Jerry para la entrevista Que es uno de los Encargados de seguridad Del partido Están En este momento Están atendiendo A Peralta Que está afectado Los jugadores Catrachos En este momento Van a saludar Al público Los jugadores Catrachos Van a saludar Al público Aquí en el Estadio Olímpico Se rompió La maldición De octubre Rompimos La maldición De octubre Aquel triste Siete de octubre Cuando perdimos Con Trinidad Y prácticamente Quedamos fuera De Corea Japón Aquel 10 de octubre Del 2009 Cuando perdimos Contra los Estados Unidos Se rompe La maldición Octubre Entra también En la era De los triunfos El equipo Catrachos Está abrazándose Ahí en el centro Del campo Los titulares Y los suplentes Levantan la mano Y saludan Al público Los titulares Y suplentes En el centro Del campo Saludan Al público Presente En el Olímpico 100% Catrachos De todos Los rincones De Honduras Un pueblo Pacífico Un pueblo Que quiere paz Un pueblo Que quiere Empleo Y que quiere Seguir apoyando La selección El equipo Nacional Se desplaza En este momento Caminando Rumba a los camerinos Y los periodistas Se desplazan Por la pista Olímpica Para tratar De entrevistarlos A la derecha Un poco más La cámara Porque los jugadores Catrachos Se van acercando Los suplentes Son los que tienen Los chalecos De color naranja Ahí vienen Los periodistas Al acecho Parece Un panal De abejas Con las abejas Ahí listo Para acecharnos Los periodistas Los periodistas Quieren entrevistarlos Y tenerlos exclusivas Pero no los dejan Entrar a la cancha A los jugadores A los periodistas Yo creo que es un error Rido aquí en el notador Del gol Jerry Jerry Palacios Jerry Felicidades ¿Qué goles Te has marcado Jerry? Jerry Benson ¿Cómo te sientes Jerry? Jerry Benson Bueno Bueno Se torna complicado El ambiente aquí En este momento Es lo malo De estar en otro padrón Jerry Benson Es lo malo De jugar de visitante ¿Alguna situación Jerry? ¿Feliz Jerry Por este gol Que has marcado? Sí, muy feliz Creo que algo maravilloso Algo maravilloso Todo eso Y bueno Hay que Disfrutarlo Este momento ¿Qué significa para ti Después de que Se ha cortado la televisión En un momento Hoy marcas un gol Que nos puede llevar al mundial Bueno Son cosas Son cosas Que pasan en la vida Hay que aprovechar Los momentos Y bueno Gracias a Dios Hoy pude anotar Y le dimos los tres puntos A la televisión ¿Esa camiseta Esa dedicatoria ¿Para quién es? Es para un tío Que murió hace Hace un mes Que fue muy especial Para mí Por eso la ando Recuérdanos ese gol Recuérdanos ¿Cómo fue esa acción? Bueno Por ahí una jugada De chino Me la filtró Y creo que estuve muy atento Para poder completarla ¿Cómo se llamó Johnny Benson? Johnny Benson Perfecto En este momento Jerry Palacios Ha compartido con nosotros Esa alegría Que significa para él Haber marcado este gol Johnny Benson Víctor Bernardo También está dando declaraciones Víctor Enorme Partido El que hiciste en esa zona defensiva Conteniendo todo Y aguantando ese uno En el marcador Gracias a Dios La honor y la honor Y la honor ya para él Creo que lo importante Fue el trabajo del grupo Y bueno Ahora pensar el martes Un partido muy complicado Contra Jamaica Y seguir trabajando Con mucha humildad Y este partido De lo que significó Para ustedes Estos 90 minutos Donde lograron sacar el resultado Estamos a un paso Estamos a un paso Todavía no hemos logrado el objetivo Creo que estamos a un paso Del mundial Y vamos a trabajar para eso Las claves de este grupo Para hoy Estar a un paso Como tú dices del mundial La unidad La unidad Y bueno Y el hambre de triunfo Creo que Se ha manifestado En esta eliminatoria Que el equipo No tiene No tiene figura Tiene hombres Y eso es lo más importante ¿Qué le dices A toda esta afición Que se ha entregado Al máximo este día Con ustedes No, darle las gracias No te desesperaron Y ahí está El regalo El regalo para esta lista Perfecto Perfecto Víctor Felicitaciones Bueno Ingeniero Parte de las reacciones Aquí en esta Zona Mixta Que se ha creado Aquí Al borde De la cancha Vuelvo con ustedes Con más comentarios De esta enorme victoria De Honduras 1 a 0 Estamos cerca Muy cerca del mundial Muchas gracias Carlos Ordóñez Diciste varias veces Jerry Palacios Bueno A mí ayer también Se me confundió la lengua Y dije Santa Rosa de Copán Es de Cinturinos de Copán Pero fue Jerry Ricardo Benson Muchacho de 26 años De Santa Rosa de Aguán El hombre que le da Los 3 puntos Decisivos A Honduras Para llegar a 14 14 puntos México Si quiere Llegar al mundial Tiene que ganarle Hoy a Panamá Para hacer 11 Y esperar Que Honduras Pierde en Jamaica De lo contrario Serán los mexicanos Los del RPK Que hoy Honduras garantiza Por lo menos El RPK Si en esa Combinación de resultados También obliga Hay que decir a México A no fallar Porque Tiene que ir a Costa Rica A ganar Además 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 de ganar hoy Que no deberá ser fácil Panamá le ganó Los dos últimos partidos Que disputaron ambos En la Copa Oro Pero La obligación de México